A los Shadow of Intent. Sombras de intención. Cuanto más avanzaba la cuenta regresiva, más olía el búnker a miedo. El prelado frunció el seño ante los dos giralanae que se encontraban a su lado. Uno estaba cubierto de pelos rojizos, y el otro de un blanco sucio. Ambos guerreros eran tan altos que tuvieron que agachar la cabeza para no golpearse contra el techo plano y bajo del búnker. Las gruesas y musculosas bestias de dientes afilados permanecieron inmóviles y silenciosas, como monumentos a la violencia. Pero todos los machos giralanae eran propensos a feromonas fuertes que reflejaban sus emociones, y ahora, tan cerca de la activación del dispositivo, el hedor del pánico de estas criaturas, usualmente intrépidas, invadía el estrecho y oscuro cuarto. El prelado, Tembetet, quería gritar una reprimenda. Había escogido a los dos giralanae por su fuerza y fortaleza mental. Y, además, eran adultos, ciertamente lo suficientemente maduros para regular sus feromonas. Pero Tem contuvo su lengua, en parte porque no quería asustar al insecto Yanme, que vigilaba nerviosamente la secuencia de activación final del dispositivo, pero sobre todo porque el prelado sabía que los giralanae no eran la causa real de su furia, que poco a poco aumentaba. A pesar de que las fosas nasales del prelado retrocedieron ante el agudo y amargo olor de sus guerreros, era el ruido que llenaba sus oídos sin lóbulos lo que lo hizo enojar de verdad. Un ruido que se elevaba sobre el rápido chasquido de las garras del Yanme en los glifos luminosos que brillaban a través de la superficie de las paredes de obsidiana del búnker. Un ruido que silenciaba el retumbar del dispositivo en la cámara de pruebas muchos niveles por encima. Un ruido tan exasperante que el prelado finalmente rompió su silencio con un sonido estrangulado, ¿por qué cantarían en un momento como este? El ministro de la preparación se encogió de hombros dentro de su túnica naranja oscura. Su voz alta y delgada estaba llena de concentración. Nunca nos entendimos. No realmente. Tanto el ministro como el prelado eran criaturas ansiúm, sin pelo, de piel lisa, con cuellos alargados que sobresalían de entre sus hombros. Compartían los grandes ojos anfibios de su especie. Pero los ojos del prelado eran de dos colores diferentes. Uno verde oscuro y el otro azul. Considerado favorable en épocas anteriores, este rasgo marcó al prelado como miembro de una línea genética sobrecriada y obsoleta. El ministro, Boruanen, era dos décadas mayor que el prelado, de ojos violáceos, con un pronunciado saco carnoso que colgaba de su barbilla. Los dos tenían la misma piel pálida grisácea, pero la del ministro estaba profundamente arrugada y amontonada en su cráneo y a lo largo de su cuello como la carne de una nuez recién pelada. En la tradición de la mayoría de los ansiúm de su época y exaltada jerarquía, el ministro se sentaba encorvado en un trono de titanio en forma de cuenco que flotaba sobre el suelo con la ayuda de unidades antigravitacionales incrustadas. El prelado estaba sobre sus propios pies, con los hombros anchos y los brazos fibrosos apretados contra su túnica negra, mientras miraba más allá del ministro hacia un proyector holográfico integrado en la superficie de control primaria del búnker. Allí, en un pilar parpadeante de luz de color lavanda, estaban las imágenes en pequeña escala de tres guerreros Sangheili, despojados de su armadura y arrodillados con los brazos atados a sus espaldas. El prelado sabía que las pantallas eran unidireccionales. Los Sangheili en la cámara de pruebas no podían ver ni oír nada dentro del búnker. Pero su líder, un guerrero musculoso de mediana edad, de piel marrón claro y ojos brillantes de color ámbar, miraba directamente a la unidad de grabación, orgulloso y sin miedo, mientras cantaba a sus compañeros. ¿Conoces las palabras? Preguntó el ministro. No lo hago, respondió el prelado. Es idioma Sangheili, por supuesto, pero tienen muchos dialectos. Tal vez sea un himno de batalla la voz del ministro se cayó mientras una línea de glifos se movía rápidamente por la superficie de control. Sus dedos revoloteaban contra los intrincados símbolos, girándolos de un lado a otro para afinar la secuencia de carga del dispositivo. No importa. Este será su verso final. Los Sangheili no habían cantado al principio. De hecho, los dos guerreros más jóvenes habían bramado de dolor cuando los Jiralanae cortaron los tendones por encima de sus grandes pies hendidos para ponerlos de rodillas, una crueldad práctica para evitar que se alejaran demasiado del dispositivo. El líder Sangheili no había dicho nada, apenas moviendo sus cuatro mandíbulas entrelazadas cuando los Jiralanae hicieron sus cortes. Cuando el estoico elite rehusó caer, el prelado ordenó a sus Jiralanae que le aplastara las rodillas con sus puños blindados. Pero, incluso entonces, el guerrero de ojos ambar no había dicho ni una palabra. No fue hasta que la energía empezó a subir al dispositivo, y los jóvenes Sangheili habían empezado a gemir de miedo, que su mayor finalmente se aclaró la garganta y empezó a cantar. Pronto los tres se unieron en desafiante armonía. El prelado apretó los puños. Debería haber ordenado a mis Jiralanae que les cortaran la garganta también. Pero el ministro había sido claro. La prueba sería inútil si los Sangheili ya estaban muertos cuando él activara el dispositivo. Cerca del ministro, el último de los glifos pulsaba y se estabilizaba. Las paredes del búnker comenzaron a vibrar mientras el dispositivo sostenía su carga. Los Jiralanae gruñeron y los Yanme murmuraron anticipadamente mientras el ministro levantaba un solo y largo dedo y presionaba suavemente la superficie estática del glifo final. El prelado esperaba un sonido, algo espectacularmente fuerte cuando se disparara el artefacto. Pero en vez de eso hubo un silencio ensordecedor, un vacío auditivo que parecía atraer cada otro sonido hacia él. El gruñido, el chasquido, el canto e incluso la sorpresiva toma de aliento del prelado fue succionado de la existencia mientras la vista holográfica de la cámara de prueba se llenaba de luz cegadora. Y, sin embargo, mientras la luz se apagaba, un coro fantasmagórico permanecía. Un eco de la canción Sangheili resonó en los oídos del prelado durante los largos minutos que le llevó a los Yanme desactivar todos los sistemas de advertencia y contención del búnker. Entonces el ministro los condujo a través de una serie de gruesas y dentadas puertas de escudo a un elevador de gravedad que los llevó hasta la cámara de pruebas, donde inspeccionaron lo que quedaba de los Sangheili. Nada, de hecho, dijo el ministro de la preparación, inspeccionando cuidadosamente un análisis del aire de la cámara, moviéndose por el brazo de su trono. Yo diría que fueron vaporizados. Pero eso significaría que quedan rastros de partículas. Una esquina de la boca ancha del ministro se rizó en una sonrisa. Ellos simplemente se han ido. El prelado observó como los Yanme revoloteaban sobre unas alas iridicentes alrededor del aparato. Un anillo de onise jaspeado, de 10 metros de altura y estructuras hexagonales con circuitos brillantes. El anillo estaba en el centro de la cámara de pruebas, una larga habitación con paredes blancas y brillantes que se inclinaban hacia arriba. Este lugar y todo lo que había en él era la creación de los Forerunners. Una antigua raza desaparecida que tanto Sansiún como Sangheili adoraban como dioses o, mejor dicho, solían hacerlo. Porque mientras que su fe compartida había sido el fundamento del Covenant, esta alianza milenaria entre Sansiún y Sangheili se rompió recientemente e irreversiblemente. El dispositivo, una versión en miniatura de uno de los siete anillos sagrados a lo de los Forerunners, ya no tenía ningún significado religioso para el prelado. Ahora era un objeto que había que temer, no reverenciar. Y realmente esperaba que los tres guerreros Sangheili hubieran sentido terror antes del final. Mi señor, preguntó el giralanae, de pelo oxidado, al ministro, su voz ronca, entrecortada e insegura, ¿es posible, tal vez, que los prisioneros pudieran? Su viaje fue corto y no llevó a ninguna parte, soltó el prelado. Salude a la nave y dígales que es seguro acercarse. Una vez que estemos a bordo, nos iremos inmediatamente. El giralanae compartió una mirada insatisfecha con su compañero de pelo blanco canoso, pero ambos inclinaron sus cabezas y se retiraron de la cámara de pruebas a través del tramo de suelo donde solían estar los Sangheili. El prelado notó que incluso los charcos de sangre índigo de las heridas de los Sangheili habían desaparecido, y los pies peludos de los giralanae no dejaron huellas mientras caminaban por el largo de la cámara y desaparecieron en un pasaje más allá. Se niegan a entender, no importa cuántas veces les diga, dijo el prelado. ¿Puedes culparlos? Contestó el ministro. La creencia de los giralanae en los foreruners era más fuerte que la de cualquiera en el covenant. En menos de tres décadas, los levantamos del salvajismo a naves estelares. Creían como todos creíamos antes que los anillos de halo abrirían el camino a la divinidad. Agitó una mano sobre el brazo de su trono, borrando los resultados de la prueba. ¿Recuerdas lo que el profeta de la verdad solía decir? Con tanta calma como pudo reunir, Tenbetek recitó uno de los aforismos más conocidos del difunto líder del covenant, no hay nada más fuerte que la convicción de los recién convertidos. Boruaneem se asentó más profundamente en su trono. Su fina voz estaba cansada, pero sus palabras aún tenían toda la precisión de un político practicante. Verdad dijo e hizo muchas cosas desafortunadas, pero tenía razón sobre los giralanae. Harán todo lo que órdenes, mientras crean. Y aunque esta prueba puede haber sacudido lo que queda de su fe en el gran viaje, ha probado, sin duda, la validez de nuestro plan y la claridad de nuestro propósito. El prelado miró fijamente al halo en miniatura. Venganza. En un aleteo de alas pálidas, los Yanmees se apartaron del anillo. El prelado pudo ver una gran grieta en una de sus vetas de mármol donde algunos de los circuitos incrustados se habían quemado. Los drones eran inteligentes, y en enjambres aún más, pero este daño superaba con creces su capacidad técnica. Los drones se mantuvieron nerviosos hasta que el ministro los soltó con una señal rápida de mano, y luego se abalanzaron sobre un ancho hueco detrás del anillo para examinar cómo los sistemas de potencia Forerunner enterrados más profundo en la instalación habían resistido el fuego de prueba. Cuando habían llegado aquí, hace muchas semanas, el ministro de la preparación había entrenado minuciosamente a los Yanmees en sus tareas. Pero la verdad era que ni siquiera Borlanen, un Sansiún conocido por su habilidad para separar y volver a usar las reliquias Forerunner, realmente comprendía cómo funcionaba este dispositivo en particular. Hasta hace poco, los anillos de halo habían sido leyendas, artículos de fe, no algo que alguien en el Covenant haya visto en su vida. Fue sólo después de que un halo había sido encontrado y activado, brevemente, que esta instalación y otras similares se habían revelado en las luminarias y otros equipamientos de exploración de las naves de reconocimiento del espacio profundo de Covenant. Si sólo verdad me hubiera hablado de esta instalación antes el ministro tiró de uno de los muchos hilos sueltos de su túnica. La pesada prenda estaba adornada con brocado de platino que solía deslumbrar, pero ahora estaba sucia y hecha jirones. Habían estado huyendo desde la caída de la Ciudad Santa, Gran Caridad, hace varios meses. El ministro no había dormido durante días mientras se preparaba para probar el dispositivo, y ahora parte de la ira del prelado se deslizaba en la voz de Borlanen mientras miraba el anillo con sus ojos cansados. Podría haber transportado este prototipo a gran caridad traído todos los recursos de mi sagrado promisorio. Pero eso ya no existe. Desperdiciado. El prelado se estremeció, agarrado por una repentina tristeza. Escuchó el tenueco de una canción diferente. El ministro suavizó su tono. Perdóname, Tembetek. Mis pérdidas no fueron nada comparadas con las tuyas. Muchos murieron ese día, mi señor. Pero yo no lo hice. Y por eso, siempre estaré en deuda contigo. El ministro sumergió su cuello y cabeza largos, inclinándose ligeramente hacia adelante en su trono. El prelado se inclinó en respuesta, aunque la memoria muscular le impulsó a arrodillarse. Según la vieja jerarquía Covenant, el ministro Boruane era muchas veces mejor que él. Tembetek era un soldado, el protector jurado del ministro. Pero después de que Tem había logrado su fuga de gran caridad, Boruane había dejado las cosas claras. Ahora eran socios, con diferentes, pero igualmente importantes papeles que desempeñar en la ejecución de su plan. Tráeme a media mandíbula y su nave, dijo el ministro. Acercó el trono cerca del prelado, levantó la mano y la puso sobre los hombros del joven Sansium. Y prometo. Haremos que los Sangheili paguen por todo lo que han hecho. Desde la órbita, Ranelo parecía prístino. Mientras que el planeta tenía una delgada banda ecuatorial de verdes profundos y marrones dorados, se enfriaba rápidamente a medida que se arqueaba así a sus polos, y sus casquetes eran de color azul. Bañado por la luz de su estrella, el mundo colonia Sangheili congelados entelleó mientras giraba alrededor de su eje. El efecto era impresionantemente hermoso, y mirar fijamente a Ranelo desde una distancia de unos pocos cientos de kilómetros, era fácil distraerse. Pero distracción era exactamente lo que quería media mandíbula. Desde que su nave fantoma había comenzado su descenso, media mandíbula, Rtas Badum, había hecho todo lo que podía para mantener su mente ocupada. Comprobó dos veces la trayectoria de planeo de su piloto hacia una línea de picos escarpados en el borde invernal del hemisferio norte. Ordenó escáneos de la tormenta que se estaba gestando allí, aunque sabía que el fantom estaba clasificado para soportar peligros mucho peores. Habiendo agotado todas estas operaciones, y no queriendo convertirse en una molestia para su tripulación, media mandíbula se ocupó de ver la tormenta crecer más grande en las pantallas del fantom. Por un puñado de latidos del corazón, mientras la nave se adentraba en las brillantes cumbres de las nupes de estratos, media mandíbula sintió una oleada de confianza. Eres Sangheili. Nacido y criado para la guerra. Esto es por lo que vives. Pero entonces el fantom irrumpió en la aburrida luz gris bajo las nubes, y su falsa bravuconería se rompió. A través de la nieve que azotaba la nariz del fantom, media mandíbula vio las placas de lanzamiento rastrilladas por cañones de plasma y un enorme transporte orbital que se abría desde el interior, sus tanques de combustible ardieron por fuego láser sostenido. Las embarcaciones más pequeñas del puerto fueron arrastradas dentro de sus hangares, probablemente incluso antes de que sus pilotos tuvieran los motores funcionando. Fue un ataque preciso y minucioso, claramente obra de un enemigo experimentado. Pero media mandíbula sabía que esto era sólo el principio. El amplio camino desde el puerto espacial hasta el asentamiento más grande de Ranelo estaba cubierto por un pesado bombardeo de plasma. Profundos pozos subían por las losas congeladas, y los disparos desviados habían vaporizado los campos de hielo a cada lado, creando agujeros de tundra enegresida. Los cráteres continuaron hasta el asentamiento, donde los golpes directos habían destruido muchos de los complejos familiares de paredes altas, llenando el suelo con tejas, vigas estructurales de hierro y piedras de cimentación que habían estado en pie durante generaciones. Pero media mandíbula, sentía como si estuviera atrapado con el ojo contra una especie de macabro microscopio. A medida que el fantón descendía, las capas de magnificación encajaban en su lugar, cada una revelando horribles detalles nuevos. La última lente pertenecía a los cadáveres. Bultos oscuros y desparramados en las calles nevadas que conducían al torreón del asentamiento. Habiendo sido guerrero la mayor parte de su vida, Rhtas Badum pensó que había visto las secuelas de la guerra en todas sus sombrías variaciones. Durante la larga campaña del Covenant contra los humanos, él había sido testigo de la destrucción de muchas de sus ciudades. En raras ocasiones, había visto flotas del Covenant desatar su poderío en mundos humanos enteros, bañando sus planetas en fuego de plasma hasta que brillaban como vidrio. Y más recientemente, Rhtas había sido testigo de la caída de la misma gran caridad por el devastador parásito conocido como el Flun. Pero hasta ese momento, media mandíbula nunca había visto la aniquilación de un mundo sangueili. Siempre había temido que los humanos algún día le darían un golpe como este. Pero nunca imaginó que vería uno de los asentamientos de su especie atacado salvajemente por criaturas que solían llamarse a sí mismas Covenant. Mientras su fantón se acercaba para aterrizar, media mandíbula se sentía inusualmente pesado dentro de la armadura plateada que lo cubría de pies a cabeza. La gravedad de Ranelo era ligeramente inferior a la del mundo natal de los sangueili, sanguelios. Pero las piernas de media mandíbula eran de plomo mientras caminaba por la rampa del fantón y entraba en la helada intersección de dos anchas calles empedradas. Se obligó a posar con confianza, con el casco con bridas y rayas blancas en alto y los hombros puestos contra el viento helado. Esperaba que la docena de guerreros sangueili que formaban un perímetro a su alrededor no notaran ninguna diferencia en su comportamiento. No adivinaran la verdad que media mandíbula conocía desde hacía algún tiempo, pero no se atrevía a admitirla a nadie, y mucho menos a sí mismo. Estoy cansado. Y no quiero luchar más. Cobaldía. La palabra aturdió momentáneamente a media mandíbula. Pero luego se dio cuenta de que el maestro espadachín no le hablaba. El sangueili con armadura dorada estaba en medio de la caja de un trineo volcado, sus puños golpeaban sus caderas junto a sus dos espadas de energía inactivas. Años de gritar órdenes habían acostumbrado a Bull Soran a hablar al máximo volumen independientemente de la situación. Y ahora, a pesar de que la voz del viejo guerrero estaba ronca y agrietada, sus palabras llevaban fácilmente el zumbido ocioso del fantón. Solo los malditos giralanae atacarían un mundo sin defensas. Media mandíbula se acercó al maestro espadachín, la nieve chillando bajo sus pies blindados, y apreció la escena alrededor del trineo. Un dunag yacía muerto, enredado en sus líneas. El animal de tirolanudo y de dos troncos había jalado el trineo de madera de listón en una curva aguda que dobló sus corredores de bronce y lo dejó precariamente equilibrado en un lado. Las cestas derramadas de grano de color mostaza yacían en una pila amontonada junto al trineo. Cerca había dos cadáveres giralanae. Uno boca abajo, el otro boca arriba. La última figura estaba sin cabeza, y la parte que faltaba estaba a unos metros de distancia, erguida en la nieve, mirando fijamente a su cuerpo con una mueca de profunda decepción. No completamente indefensos dijo media mandíbula, mirando los cuerpos. Se arrodilló junto al cadáver boca abajo. Ayúdame a mover este desastre. Los giralanae estaban vestidos con armadura azul oscuro. Sus extremidades peludas eran asfixiantes, congeladas en ángulos incómodos. Cuando, después de un esfuerzo considerable media mandíbula y el maestro espadachín finalmente rodaron el cadáver sobre su espalda, descubrieron el cuerpo de un macho sangueili que había sido aplastado debajo de él en la nieve. El muerto sangueili era incluso más viejo que el maestro espadachín, probablemente en su novena década. Sus ojos abiertos estaban nublados, y su piel profundamente bronceada estaba estirada a través de sus mejillas. El anciano no llevaba armadura, solo un largo y grueso manto hecho de lana de dunac, moteado gris y blanco, probablemente del mismo animal que yacía muerto junto a él. La lana había hecho poco para detener lo que media mandíbula reconoció como heridas de rifles de plasma giralanae. Profundas y carbonizadas fosas en el pecho del anciano. Pero el viejo sangueili todavía sostenía la empuñadura de una hoja de energía en un puño. Y aunque la pátina del arma indicaba que era incluso más vieja que su dueño, la espada, expertamente empuñada, había sido más que suficiente para detener a sus enemigos mucho más grandes. Enredó a su dunac. Volteó su trineo, dijo el maestro espadachín. Media mandíbula asintió en acuerdo. Se cubrió y luego peleó una última batalla. Ahora que el segundo giralanae estaba de espaldas, media mandíbula podía ver las heridas de la hoja energética del anciano. Dos cortes transversales en la armadura que envolvía el vientre del giralanae. El metal que rodeaba los cortes estaba caliente con un brillo de arco iris, pero no había sangre o derramamiento de vísceras como media mandíbula había visto cuando los soldados humanos tenían suerte con sus primitivos cuchillos de combate. La hoja de energía del anciano había cauterizado instantáneamente la carne que había cortado. Las heridas estaban tan limpias que casi parecían indoloras, pero media mandíbula sabía por experiencia personal que esto no era verdad. Al igual que con todos los sangueili, la boca de media mandíbula se dividía vertical y horizontalmente en cuatro mandíbulas separadas. Pero las mandíbulas articuladas en el lado izquierdo de su cara fueron cortadas casi limpiamente, el resultado de su propio contacto cercano con la espada energética de otro sangueili cuya mente había sido poseída por el flun. Esto fue antes de la infestación del parásito de gran caridad, y aunque la herida tenía casi un año de edad, aún picaba, especialmente cuando media mandíbula hablaba. Para evitar el dolor, movía lo menos posible su boca, y como resultado su voz era un gruñido casi constante. Vinieron directamente por él, dijo media mandíbula. Amontonados y ansiosos por matar. El maestro espadachín resopló despectivamente ante los giralanai. Los tontos deberían haberse tomado su tiempo. Separarse, rodearlo en círculos. Entonces le hizo un gesto respetuoso al anciano muerto. Espero seguir siendo así de bueno cuando sea tan viejo. Eres así viejo, casi le dijo media mandíbula. Pero el bromista estaba tan cansado como él, y dejó que el maestro espadachín siguiera con sus fanfaronadas. Cuando encuentre al cacique Hiralanae que dirigió este ataque, gritó Bul Soran, su aliento humeante en el frío, por la sangre de mi padre, por la sangre de mis hijos, juro que aprenderá lo que mis espadas pueden hacer. El maestro espadachín era San Geiliay, un espadachín. Había sido un campeón de flota en su mejor momento, e incluso cuando se deslizó lentamente a través de la edad media, todavía humillaba a los oponentes más jóvenes, buscando mejorar su reputación con su derrota. Pero el maestro espadachín ya estaba en sus 60 años, cuando el covenante empezó a luchar contra los humanos, y esa larga campaña había minado su fuerza. Ahora la profunda piel azul de Bul Soran estaba manchada de gris, e incluso la armadura dorada que denotaba su rango de maestro había perdido su lustre. De hecho, la armadura estaba cubierta con tantas abolladuras y abrasiones que Media Mandíbula frecuentemente se preocupaba por su integridad, e incluso había considerado ordenar a Bul Soran que encargara un nuevo juego. Pero la armadura de un San Geili era su honor, un registro público de victorias gloriosas y estrechas fugas. Cada imperfección nacida en batalla era una marca en la cuenta de su estima. Y pocas cosas cercanas a la muerte podrían sacarlo de ella. Media Mandíbula sabía por sus recientes enfrentamientos de combate que la técnica de Bul Soran con cuchillas de energía de doble hoja seguía siendo impecable. Pero su segundo al mando no era tan rápido como solía ser y se cansaba fácilmente. ¿Habría matado el maestro espadachín a estos dos Jiralanae? Sí. ¿Pero podría derrotar a uno de sus poderosos caciques en un solo combate? Media Mandíbula se rompió con dolor repentino. Perdóname, viejo amigo. Pero esos días han quedado atrás. Maestro de nave, movimiento al norte. La voz crujió en el casco de Media Mandíbula. Miró a un segundo fantom orbitando por encima de su cabeza, su casco púrpura fácil de divisar, incluso en la nieve. Los escáneres leen contactos amigables, aclaró el piloto del fantom, y el maestro espadachín gritó a los guardias del perímetro para que abrieran paso. Pronto otro trineo se deslizó hacia la vista, tirado por un solo dunat con cuernos amarillos que se movían hacia atrás en una ilusión de velocidad, burlándose del ritmo deliberado del animal. Un joven sangueili sentado en el asiento elevado del trineo, envuelto en un brillante manto negro de duna de muchos talles demasiado grande para su tamaño. Un segundo sangueili con un manto y capucha de color similar caminaba junto al trineo, sosteniendo la brida del dunac en una mano y una lanza de energía de doble hoja en la otra. Una de las hojas alargadas y en forma de diamante de la lanza brillaba caliente, iluminando un camino para el animal de tiro a través de la nieve. Mientras el trineo se acercaba a media mandíbula, el sangueili con la lanza le dio a la brida un suave tirón y el dunac se detuvo, ventilando nupes de vapor a través de sus troncos. El animal estaba exhausto. La saliva colgaba en los círculos de sus papadas batidas, y sus musculosas patas traseras temblaban. Yo soy el maestro de nave del carguero sombra de intención, dijo media mandíbula. Pero antes de que pudiera terminar, el sangueili con la lanza caminó entre él y el maestro espadachín, dirigiéndose directamente al trineo volcado. El recién llegado se arrodilló junto al anciano muerto, lanza plantada en la nieve. Durante mucho tiempo, el único sonido que se escuchó fue el crujido de la hoja de la lanza, haciendo que se evaporaran los copos que se acercaban demasiado. El ataque contra nosotros fue hace días, dijo finalmente la sangueili. La voz estaba amortiguada por la capucha pero era inconfundiblemente femenina. Media mandíbula vio sus hombros caídos dentro de su capa. Reconoció el cansancio. La ira que él no vio hasta que ella se puso de pie, lo envistió, y rompió en la aguda y cortante cadencia del dialecto sangueili de ranelo. Ahora, ¿qué ayuda puedes dar? El maestro espadachín estaba enojado. Esa no es forma de dirigirse a un maestro de nave. Pero media mandíbula silenció al maestro espadachín con una mano levantada. Lo siento mucho, él dijo. Vinimos tan rápido como pudimos. La hembra sangueili volvió a tirar su capucha. Llevaba un casco de combate de nariz redondeada, con el dorso derramado, de color rojo profundo y delicado patrón dorado que brillaba con tanta luz como sus ojos ámbar. Empezó a hablar, y luego apretó las mandíbulas con fuerza, lo que le decía todo lo que media mandíbula necesitaba saber sobre lo rápido que pensaba que debería haber llegado. Mientras tanto, el joven sangueili saltó del trineo y caminó a través de la nieve hasta el cadáver del anciano, arrastrando las colas de su abrigo detrás de él. ¿Quién es, hermana? El molinero, Gol Rame. La hembra sangueili enfatizó el honorífico al final del nombre del anciano, asegurándose de que media mandíbula y el maestro espadachín supieran que una vez había sido un guerrero del covenant, no sólo un moledor de grano. ¿También mataron a su dunag? La voz del chico se rompió entre un gruñido y un sollozo. Le dio al giralanae más cercano una patada feroz. Los odio a todos. El cuerpo del giralanae apenas se movió. Lo que está hecho está hecho y no se puede deshacer, dijo la hembra. Entonces, suavizando su tono. Vamos, llevemos al molinero al torreón. La hermana y el hermano alcanzaron el cuerpo del anciano, y cuando media mandíbula y el maestro espadachín se dieron cuenta de lo que los hermanos estaban haciendo, les ayudaron a subirlo al trineo, donde más cadáveres sangueili habían sido colocados bajo capas de mantas de lana. Era difícil saber cuántos cuerpos había. Todos estaban terriblemente ampollados y quemados. Algunos fueron fusionados, encerrados en un abrazo protector final. Los encontramos cerca de los cráteres, en el camino al puerto, explicó el joven. Corrían hacia el torreón. Pero la nave giralanae los derribó. ¿Qué clase de nave? El maestro espadachín dio un paso impaciente hacia el joven. ¿Estás seguro de que sólo había una? El joven sangueili se mantuvo firme, pero sus ojos se abrieron de par en par con miedo. La hembra puso una mano protectora sobre el pecho de su hermano y le disparó al maestro espadachín una mirada desgarradora. Todas las preguntas vienen a mí, ella dijo. Este rechazo hizo hervir la sangre del maestro espadachín. Pero estaba claro para Media Mandíbula que ambos hermanos seguían afectados por el ataque, y lo último que necesitaban eran más exigencias, por muy bien intencionadas que fueran, sobre sus nervios ya deshilachados. Maestro espadachín, reúne al pelotón, dijo Media Mandíbula. Luego a la hembra sangueili. Nos gustaría acompañarte al torreón y hablar con tu caidón. La hembra sangueili no dijo ni sí ni no. En vez de eso, sin decir una palabra, ayudó a su hermano a subir de nuevo a bordo del trineo, tiró del dunac con su brida, y luego cayó en un escalón junto al animal mientras se movía hacia atrás por donde había venido, tirando del trineo a través de sus profundos surcos. Media Mandíbula, el maestro espadachín, y sus docenas de guerreros los siguieron, y pronto todos estaban caminando a través de la nieve que se hacía más profunda por un camino suavemente inclinado que pasaba por complejos más arruinados, el maestro espadachín ladraba recordatorios para revisar cada cadáver giralanae que pasaban. Media Mandíbula y la hembra sangueili caminaban juntos a cada lado del dunac, la cabeza inclinada ante un viento helado. Después de muchos pasos silenciosos, Media Mandíbula dijo, llevas la armadura de un guerrero. ¿Eso te sorprende? No. ¿Qué otra cosa podría ser la hija de un caidón? La hembra miró fijamente a Media Mandíbula. Una mirada de respeto por una suposición educada. En Sanghelios, la tradición sostenía que los niños crecían sin conocer a sus padres. En su lugar, eran criados por sus tíos y tías, un sistema diseñado para enfatizar la lealtad de los clanes en lugar de la lealtad de los padres. En colonias como Ranelo, donde las poblaciones eran más pequeñas y las familias más unidas, Media Mandíbula sabía que las reglas eran diferentes. Yo soy Tul-Juran, dijo la hembra, primera y única hija del caidón Tulum-Juranari, capitán de su guardia y heredera de su torreón. R-Tas-Balum. Al principio de su apellido, Media Mandíbula titubeaba la B-Lo, que era especialmente difícil de decir con las mandíbulas que le faltaban. Avergonzado, continuó con un gruñido más profundo, yo hablaría con tu padre le preguntaría al caidón todo lo que sabe sobre el ataque, para poder castigar a los responsables. Puedes hablar con el caidón, pero no con mi padre. No lo entiendo. El caidón cabalga detrás de ti. Si Media Mandíbula hubiera estado menos fatigado, su mente menos enfocada en mantener la apariencia externa de autoridad tranquila, habría comprendido inmediatamente. Pero le tomó algunos pasos más, crujiendo por la nieve, para encontrar la respuesta. ¿Uno de los cadáveres en el trineo? No el caidón es su hermano. Lo cual fue, al principio, difícil de creer. Los caidones eran maduros amos de sus propios torreones, gobernantes de provincias enteras. El joven en el trineo tenía menos de una década. Escamas pálidas y protectoras aún colgaban de su cuello, un recuerdo evolutivo de los días en que los padres de los Sangheili llevaban a sus crías en las mandíbulas de sus dientes para mantenerlas a salvo de los depredadores mientras cazaban y se reunían en las llanuras costeras de Sanghelios. La mayoría de mis hermanos murieron en la guerra, continuó Tuljuran. Ranelo, como la mayoría de los mundos colonia Sangheili, había visto un fuerte reclutamiento durante la larga lucha del Covenant contra la humanidad. Los dos que permanecieron se unieron a mi padre en su embestida final contra los Jiralanai. Eso fue hace tres días. No hemos visto a ninguno desde entonces. Lo que significaba que el joven en el trineo era el último de los hijos del caidón. A pesar de que la heredera era mayor, bien entrada a su segunda década, era hembra. Y según la tradición Sangheili, ninguna hembra podría ser caidón. Señora de su torreón, gobernante de su marido caidón, sí. Pero nunca propietaria y heredera de las tierras de su padre y otras posesiones. Si el hermano menor de la heredera también había muerto o desaparecido en el asalto de los Jiralanai, los caidones menores de Ranelo pronto estarían compitiendo por la herencia de la heredera, tratando de asegurar su mano en matrimonio, ya sea a ellos mismos o a uno de sus propios hijos. Si la heredera se negaba, ella podía luchar, y los anales de la historia Sangheili estaban llenos de valientes y firmes hijas de caidones que hacían exactamente eso. Algunas resistieron durante años. Unas pocas, como la doncella gris de Conar, habían vivido sus vidas en perpetuo asedio, fortificadas en sus torreones, ayudadas por vasallos leales y la insensatez de caidones pretendientes rivales que desperdiciaron décadas luchando entre ellos. Mientras la heredera caminaba a través de la nieve, media mandíbula vislumbró el torso y las piernas blindadas mientras se deslizaba su capa. Las bandas de metal rojo estaban salpicadas de sangre Giralanae, y media mandíbula supo en un instante que defendería su honor y su torreón igual de ferozmente contra cualquier rival masculino Sangheili. He estado contando cadáveres, dijo media mandíbula. Lucharon contra al menos dos compañías Giralanae y su nave. Un crucero ligero, interrumpió la heredera. Bombardeó el puerto y los complejos del bastión, luego dejó caer su infantería bajo la voz para que su hermano no la oyera. Los Giralanae azotaron las calles, matando a cualquier Sangheili que se mantuviera firme. Salimos del torreón para salvar a los que pudimos. Cuando los Giralanae se acercaron, aguantamos en las puertas. Pero pronto no hubo más rezagados, y mi padre me mandó entrar sobre las paredes para dirigir el fuego de los guardias. Entonces el caidón atacó, mis dos hermanos a su lado, directo al líder de los Giralanae. La heredera respiró hondo, luego se tragó la ira y la frustración. Teníamos a su líder en la mira, pero se movió demasiado rápido, más rápido que cualquier cosa que yo haya visto. Y entonces se había ido. El maestro espadachín había marchado para unirse a Media Mandíbula durante el relato de la heredera y ahora dijo, nunca he oído hablar de un cacique Giralanae que pudiera moverse así. ¿Qué tan grande era su martillo? La heredera escupió sus palabras como fruta amarga. Su líder era Sansium. Media Mandíbula y el maestro espadachín compartieron una mirada sorprendida, y luego escucharon, embelesados, como Tul Juran describió lo que había visto. Un Sansium sin trono. Un guerrero con armadura negra que había evadido al mejor tirador de su torreón y desapareció en el humo del asentamiento en llamas. Un enemigo que podría haber rearmado los cañones de plasma de su crucero y vaporizado el torreón, pero que en vez de eso había sacado su nave de la órbita, desapareció casi tan rápido como llegó. Un prelado, gruñó Media Mandíbula. No puede ser, dijo el maestro espadachín. Todos murieron en gran caridad. Evidentemente no. El Dunac bramó con alivio mientras la calle finalmente se encumbraba y el torreón aparecía a través de la nieve. Una fortaleza con paredes de granito ásperas construido entre dos lomas de montaña a los dedos más lejanos de una línea de picos escarpados y nevados. Las puertas de hierro del torreón estaban abiertas, y pequeños grupos de colonos Sangheili y guardias del torreón estaban reunidos fuera de las murallas, cerca de los humeantes restos de una gran pira funeraria. Con todos estos ojos puestos en ellos, Media Mandíbula y sus guerreros descargaron los cadáveres del trineo. Todos esperaban en silencio que los cuerpos se incendiarán en el cálido montón de ceniza y hueso. El humo aceitoso se elevó, retorciéndose en el viento, y la pira consumió lo último de su lamentable combustible. ¿A dónde van? Preguntó Media Mandíbula a los hermanos mientras volvían su cansado Dunac a la carretera. A encontrar a mi padre y a mis hermanos, dijo el joven Caidón. A traerlos a fuego. Si no los has encontrado ya, nunca lo harás, dijo Media Mandíbula, tan amablemente como pudo. Al menos, no aquí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tuljuran. Si un prelado vino hasta aquí solo para matar, este torreón sería un pozo en el suelo. Esta observación irritó el orgullo de los guardias del torreón en la muchedumbre, que se quejaban entre ellos. Pero los ojos de la heredera se abrieron de par en par con una esperanza que no se había atrevido a considerar. Si este prelado perdonó el torreón. Si nos dejó vivir, podría haber tomado prisioneros, dijo Media Mandíbula. El maestro espadachín cerró sus brazos a través del pecho. ¿Y por qué, por las pelotas en la barbilla de cada maldito profeta, lo habría hecho? Lo cual fue una muy buena pregunta. Pero Media Mandíbula no tenía respuesta. Tuljuran devolvió su manto, mostrando su pecho blindado, y habló lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Invocó mi derecho, como heredera de este torreón, a liberar a mi caidón de su prisión y vengarme de sus captores. Se acercó a Media Mandíbula e inclinó la cabeza. Por esto, humildemente ruego paso en su nave y alistamiento en su tripulación. Sin embargo, Media Mandíbula no oyó nada humilde en la voz de la heredera. Sus palabras eran determinación de acero, y el derecho que había invocado era viejo e igual de rígido. Toda la historia registrada de Sanghelios podría ser descrita con precisión como una larga guerra por el control de sus miles de recuerdos familiares. Incluso después de que los Sangheili construyeran naves espaciales interestelares y encontraran a otros enemigos, los caidones aún luchaban amargamente, y en estas escaramuzas, un caidón a veces capturaba a otro un destino terrible, no sólo para un caidón, sino para todos los guerreros Sangheili que creían que ser desarmados y que se les negara una muerte noble en batalla era la humillación suprema. El captor de un caidón nunca intentaba liberar a su prisionero. En vez de eso, los vencidos languidecerían en sus celdas, una burla a sí mismos y a todos sus parientes a menos que uno de su línea de sangre invocara el derecho de liberación y luego fuera lo suficientemente audaz y lo suficientemente inteligente como para llevarlo a cabo. Estas liberaciones eran cosa de leyendas. Pero la más famosa, y la que mejor conocía Media Mandíbula, era la balada de Kel Darsam, Primera Luz de Sanghelios. Kel Darsam era un guerrero famoso por su valentía y astucia. En las primeras épocas de la historia de los Sangheili, antes de que se descubrieran las primeras reliquias Foreruner y de que estos nuevos dioses conquistaran a los antiguos, Kel era un miembro amado del panteón Sangheili, un semidios nacido de una madre mortal y un padre divino que no era otro que el propio Urs, señor de todos los demás dioses Sangheili y homónimo de los tres dioses más grandes y sagrados de Sanghelios. En los días en que Urs gobernaba la vida espiritual de los Sangheili, los mares que cubrían gran parte de su mundo natal eran todavía vastos y misteriosos y estaban llenos de criaturas monstruosas y semimíticas. Kel Darsam era famoso por matar a muchas de ellas. Los moradores de las arenas de Illic. El vigilante de muchas bocas del puerto solitario. Las nueve serpientes de Duradur, cuya interminable paliza se pensaba que causaba las mortíferas corrientes de esas islas. De hecho, Kel estaba tan entusiasmado en librar los mares de sus terrores que tenía poco interés en convertirse en Kaidon, una posición que dejó con mucho gusto a su tío y mentor, Orog Darsam. Durante una de las muchas guerras para defender su torreón, Orog fue capturado por un poderoso señor del mar y Kaidon rival, Meshadon, y Kel invocó diligentemente el derecho de liberación. Sin una armada propia, Kel se vio obligado a navegar solo, al abrigo de la noche y a través de una línea de borrascas, hasta las paredes del torreón de su rival. Después de escalar las paredes y matar a los mejores espadachines del torreón, Kel y Orog corrieron para escapar. Pero mientras Kel se posaba en la pared, preparándose para zambullirse a salvo, una lanza lo golpeó en la espalda. Herido de muerte, Kel cayó a las olas muy abajo. Curiosamente, Media Mandíbula sabía que había dos versiones de la balada. Una en la que Neshadon lanzó la lanza que mató a Kel Darsam y otra en la que su tío, Orog, lanzó la lanza. En esta última versión, toda la captura fue una trampa diseñada por Orog, quien temía profundamente que Kel algún día se cansara de masacrar monstruos y decidiera reclamar el título de Kaidon para sí mismo. Pero ambas versiones de la leyenda tenían el mismo final. Mientras Kel Darsam caía, muriendo, hacia las olas, fue tocado por los primeros rayos de Urs, mientras la estrella dios se levantaba sobre el borde del mar. En este momento, Kel se transformó en luz pura. Un reflejo eterno del orgullo y dolor de su divino padre. Después de la fundación del Covenant, muchos de los viejos mitos desaparecieron. Pero los Sangheili continuaron cantando la balada de Kel Darsam a sus hijos e hijas, justo como a ellos les enseñaron que la palabra Kel significa luz, que baila sobre las olas. Ridículo. Dijo el maestro espadachín, brillando ante la heredera. Nunca he oído hablar de una hembra invocando el derecho de liberación. Y sé con certeza que ninguna hembra ha sido o será guerrera en una nave. La heredera miró fijamente al maestro espadachín. Esa no es tu decisión. Ella tenía razón, media mandíbula lo sabía. Como maestro de nave, era su decisión. Y, mirando a los ojos decididos de la heredera, se sorprendió al darse cuenta de que ya lo había hecho. No puedes hablar en serio. El maestro espadachín balbuceó después de que media mandíbula había aprobado el alistamiento de la heredera y apartó a su segundo al mando para una conferencia privada. Esto no tiene precedentes, una violación de las reglas más fundamentales del reclutamiento. Y más que eso, es una afrenta al honor y la tradición. Mientras Bullsoran continuaba su apasionada protesta, el segundo fantom aterrizó y desplegó sus tropas. Dos escuadrones de Sangheili Rangers con armadura plateada y un Ungoy. Esta robusta y vigorosa criatura con las piernas vendadas también estaba vestida de plata, pero a diferencia de sus camaradas Sangheili, llevaba un tanque cilíndrico sobre los hombros y una máscara de respiración en la cara. El Ungoy era inusualmente alto para su especie, y la espinosa punta de su cabeza crustácea casi alcanzaba los hombros del Sangheili. Típicamente, los Ungoy eran los subordinados, miembros menores de una unidad militar del Covenant. Pero cuando este grun dio una cortada señal, los Sangheili Rangers formaron filas y se mantuvieron firmes. Porque él era el jefe, y ellos lo obedecieron sin cuestionarlo. Lamento que sientas lo contrario, pero ella vendrá con nosotros, dijo media mandíbula al maestro espadachín. Esa es mi decisión final. Luego, dirigiendo la mirada de Bulalungoy Ranger, Rhtas señaló en un tono más suave, además, si te acostumbras a esto, puedes acostumbrarte a cualquier cosa. Media mandíbula y sus tropas se quedaron el tiempo suficiente para ayudar a los colonos de Ranelo a arrastrar los cadáveres giralanae de sus calles, apilarlos en los grandes cráteres en el camino al puerto espacial, y luego enterrarlos con escombros. Esta solución surgió por sugerencia del hermano de la heredera. Los colonos no dignificarían a los giralanae con una pira funeraria, pero se contentaban, en los años venideros, con dejar que sus dunas pisotearan las tumbas de sus atacantes mientras transportaban sus cargas hacia y desde el puerto. Fue una sabia primera decisión para el joven caidón, pensó media mandíbula, y aunque indudablemente estaba desposeído, el hermano de la heredera se mantuvo firme mientras su hermana se marchaba del torreón, tomando solo su armadura y su lanza y dejando una promesa de regresar. Para entonces la tormenta había pasado, y cuando los dos phantoms se dispararon hacia el cielo, la sombra de intención estaba brillante por encima de ellos, su larga y enganchada proa brillando en la luz reflejada de Ranelo. Desde el fondo, el poderoso carguero de asalto parecía como dos lágrimas azules iridescentes, una más grande que la otra, unidas en sus colas afiladas. La nave tenía poco más de 5 kilómetros de eslora y casi 2 kilómetros de manga en la parte más gruesa de su sección de popa, que albergaba los reactores para sus motores de maniobra y su unidad esli espacial. Muy blindada y llena de cañones de plasma, la sombra de intención parecía invulnerable. Pero solo desde lejos. Al acercarse al hangar primario, media mandíbula podía ver todos los daños que el venerable carguero había sufrido. Puntos apagados en su brillante piel metálica, donde las detonaciones termonucleares de los misiles humanos habían quemado a través de los escudos de energía del carguero y chamuscado su casco. Ennegrecidos huecos en filas de baterías láser de defensa de punto donde los cazas Longsword de su antiguo enemigo habían hecho disparos afortunados. Penetraciones apresuradamente remendadas de rondas Mach, los hipersónicos y magnéticamente acelerados proyectiles, que eran las armas navales más poderosas de los humanos. Además de todo este daño, había cicatrices causadas por el intento de la sombra de intención de bloquear Gran Caridad. Allí el carguero había intercambiado torpedos de plasma con naves de los San Siun desesperadas por escapar del flood, y un encuentro cercano particular había dejado una vena burbujeante a estribor de la proa del carguero. La sombra de intención parecía tan cansada como media mandíbula. Y hace unos meses, cuando el inquisidor, Tel Badam, le había ofrecido la misión de alejar el carguero de Sanghelios, Retas aceptó gustosamente. Cuando el Covenant se rompió, no todos los Sangheili habían abandonado la idea de la divinidad de los Foreruner. Tras la caída de Gran Caridad y el cese de las hostilidades contra los humanos, las tensiones se habían desatado entre los Sangheili, que todavía reverenciaban a los Foreruner y la facción del inquisidor, que no lo hacía. El inquisidor y Media Mandíbula habían sido rivales durante un tiempo, después de que fracasara en impedir que los humanos destruyeran a lo. Pero durante el sisma, cuando los profetas retiraron a los Sangheili de las posiciones de mando en el ejército del Covenant y los reemplazaron con los Jiralanae, los dos habían forjado un estrecho vínculo en la repentina lucha contra sus enemigos comunes. El inquisidor era ahora el líder ampliamente aceptado de los Sangheili, pero a medida que la amenaza de la guerra civil Sangheili aumentaba, el inquisidor le había pedido a Arthas Badum que piloteara la sombra de intención lejos de Sangheilios. El carguero era actualmente la última nave operacional de su tipo en la flota Sangheili, una nave enormemente poderosa que el inquisidor quería fuera del alcance de otros maestros de naves de cuyas lealtades no estaba tan seguro. Así que Media Mandíbula había reunido a su tripulación y trazado un curso hacia la escasamente poblada frontera del antiguo Imperio Covenant. Fue aquí, no lejos de Ranelo, donde Media Mandíbula había esperado que él y sus guerreros pudieran finalmente descansar y recuperarse. Media Mandíbula suspiró. Fue bueno mientras duró. El hangar de la sombra de intención tenía espacio para decenas de naves de descenso fantómicas a Serap. Pero ahora los dos Phantoms de Media Mandíbula tenían el espacio cavernoso para sí mismos. La mayoría de las embarcaciones desaparecidas fueron víctimas de la guerra. Las otras Rthas las había abandonado, simplemente no tenía la tripulación para ocuparse de ellas. De hecho, había menos de 200 Sangheili en la sombra de intención, una pequeña fracción de la capacidad del carguero, justo lo suficiente para mantener en funcionamiento los sistemas más importantes de la nave. ¿Pero suficiente para ganar una lucha contra un prelado? El maestro espadachín había dado su propia respuesta a esta pregunta durante el vuelo de regreso al carguero. La sombra de intención tendría ventaja sobre un solo crucero, incluso con su tripulación reducida. Este prelado era claramente peligroso, pero golpear una colonia esencialmente indefensa no era lo mismo que el combate naval. Tenían la ventaja en fuerza y tonelaje de armas. Fue una respuesta razonada. Pero Media Mandíbula quería una segunda opinión, y así que después de que los Phantoms aterrizaron, buscó al Ungoy. Cerca de la pared de popa del hangar había una línea de estaciones de recarga de metano montadas en el piso. Estos grupos de tanques y mangueras fueron diseñados para dar servicio a docenas de Ungoy, pero Stolt estaba solo. De hecho, él era el único Ungoy y el único Nossangheili en la tripulación de Media Mandíbula. Pero si Stolt se sentía solo por los suyos, nunca lo demostró. El Ungoy parecía tan relajado como siempre, su espalda apoyada contra la estación de recarga, sus duros brazos colgando sueltos a los lados. Al igual que el resto de su cuerpo, los gruesos antebrazos de Stolt estaban salpicados de espinas rechonchas, evidencia de la ascendencia crustácea de su especie. Los pequeños y oscuros ojos del líder Rager no traicionaron ninguna emoción mientras escuchaba a Arthas explicar su nueva misión. Y cuando su maestro de nave terminó de hablar, el Ungoy simplemente arañó el sello de su máscara con un dedo encajado y miró fijamente a la heredera. La hembra Stolt había desembarcado de su fantom y estaba en fila con los otros guerreros Stolt y masculinos, su armadura roja destacando contra las suyas de color plata. Sosteniendo su lanza a su lado, Tuljuran hizo caso omiso de sus curiosas miradas y murmuró valoraciones, y fue la primera en acatarlas cuando el maestro espadachín les gritó a todos que cerraran sus fauces y prestaran atención. Media mandíbula sabía que Stolt se había enfrentado un escrutinio similar cuando se había unido al complemento de guardas de la sombra de intención durante la guerra humana. Los Rangers eran una fuerza de élite, entrenados en el exigente arte del combate de Zero-G. Los humanos los habían llamado asesinos de naves, y por una buena razón. Muchas naves humanas habían perecido cuando los Rangers del Covenant rompían sus cascos y los desgarraban de adentro hacia afuera. Los Ungoy no eran desconocidos, pero eran raros. Al principio, la mayoría de los Sangaili en la sombra de intención habían considerado a este Ungoy como un Grund que nunca sería su igual. Estaban equivocados. Stolt había sobrevivido a encuentros con soldados humanos que vieron caer a muchos de sus camaradas. Cuando no estaba luchando contra el enemigo, peleaba contra cualquier Sangaili que se enfrentara a él, aguantando sus ataques cuerpo a cuerpo hasta que se cansaban, y luego golpeándolos hasta someterlos con sus puños y pies quitinosos. Tras un encuentro fortuito con uno de los temibles Spartans de los humanos, en el que el Ungoy hirió tan gravemente al humano mejorado que se vio obligado a retirarse, incluso el maestro espadachín aprobó el ascenso de Stolt a jefe de los Rangers. Entonces, dijo media mandíbula después de que el tanque del Ungoy estaba lleno y él se había alejado de la estación con un pop húmedo y silbido, ¿crees que podemos matar a un prelado? Stolt mantuvo sus ojos como de cuentas en la heredara mientras que él saboreó un largo aliento de su tanque. Pienso, él dijo, su voz de grava retumbando a través de su máscara, necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. En los sueños del prelado, su regreso a gran caridad era siempre el mismo. La estrella simulada de la Ciudad Santa se había oscurecido, dando a las torres flotantes de la cúpula un cálido resplandor de atardecer. Barcazas cubiertas con banderines de colores y fragantes flores llenaban el aire, excepto por el espacio alrededor del acorazado Foreruner, de color blanco hueso en el centro de la cúpula. Ahí había fuegos artificiales, explosiones de glifos de celebración que formaban frases como Un niño para las edades. O bendecida con gemelos. O tiene la nariz de su madre, gracias a los dioses. Algunas de estas eran proclamaciones ardientes sobre la potencia reproductiva individual de los Sanziún que, a pesar de sus insinuaciones artísticas, aprobaron duramente las leyes del Comité de Concordancia sobre la Decencia Pública. Pero esta noche, todo estaba permitido. Los niños Sanziún eran raros, y cuando la temporada de nacimientos alcanzaba su punto máximo, toda gran caridad se regocijaba. Incluso los severos Sangheili se unían a las festividades. Por encima del acorazado y por debajo de la estrella, las naves de combate Sangheili, Bansé, volaban acrobáticamente en cerrada formación. Observando desde las barcasas o tribunas temporales en voladizo desde sus torres, los alegres juerguistas Sanziún rugían su aprobación y golpeaban sus puños contra sus tronos antigravedad cada vez que los pilotos demostraban una audacia particular. Este retrato de gran caridad en su excelencia brillante, burda y esperanzada, se extendió sobre el prelado mientras salía del tallo y volaba hacia la cúpula. Vista desde el exterior, gran caridad parecía un hongo que, escondido en la profunda noche negra del espacio interestelar, había crecido a un tamaño sorprendente. La cúpula de la ciudad tenía cientos de kilómetros de diámetro. El tallo era más largo que la cúpula, ancho y erizado con diques secos y manufactureras que servían a las flotas de naves capitales e innumerables embarcaciones más pequeñas. Los maestros de naves novatos a menudo se sentían intimidados por los procedimientos arcanos y los protocolos de comunicación cuasi religiosos que gobernaban las operaciones de vuelo en la Ciudad Santa y sus alrededores. Pero Tembetech se había acercado mucho, y después de muchos meses fuera de casa, se apresuró a atracar su crucero en la bahía y desembarcar en cuanto los pórticos se trabaron. Como la mayoría de sus viajes, este último había estado envuelto en secreto, y las comunicaciones hacía y desde su crucero habían sido fuertemente restringidas. Pero su esposa había pasado un mensaje. Nosotros dos somos ahora tres. Y cada día lejos de gran caridad después de eso parecía una eternidad. El prelado había comprendido instantáneamente el significado de su mensaje críptico. Estaba desesperado por ver a su hijo recién nacido, como lo estaría cualquier padre primerizo. Pero la urgencia de Tembetech se amplificó por el hecho de que nunca había pensado que sería padre. La sociedad Sansiún era increíblemente estricta sobre qué genes pasaban de una generación a otra, y la línea de sangre del prelado había caído fuera de favor hace siglos debido a la sobrecría. Fue inscrito oficialmente en el registro de célibes, y una vez designado como tal, era imposible ser removido o así lo había pensado el prelado. Después de haber sido seleccionado para entrar en el sagrado promisorio, después de que el ministro de la preparación había utilizado las máquinas Foreruner para alterar sus genes y realzar su mente y cuerpo, el prelado pudo pedir su retiro del registro y fue emparejado con una mujer adecuada, Yalar Otanelat. Y ella era más de lo que él había esperado. Yalar era hermosa, de cuello largo, y con una delicada constitución. Mientras que los miembros de su familia eran ricos propietarios de empresas mineras en un puñado de mundos Covenant, Yalar era noble y humilde en igual medida una rareza en la alta sociedad Sansiún, que estaba repleta de esnovismo y lucha. Tembetech se enamoró instantáneamente de su ingeniosa lengua y su sonrisa resguardada. Pero con el tiempo, lo que lo consagró en cuerpo y alma fue que Yalar aceptó las tres cosas que nunca podrían ser. Estar en casa más a menudo de lo que estaba fuera. Honesto acerca de su servicio continuo al ministro. Y confidente de que las alteraciones experimentales a sus genes no arruinarían de alguna manera sus posibilidades de tener un niño sano. Yalar aceptó todas estas condiciones. Pero ella era todo menos recatada. Cuando se confirmó su embarazo, Yalar había rechazado el confinamiento, una medida de precaución adoptada por la mayoría de las mujeres embarazadas Sansiún. En cambio, mucho después de que su vientre comenzó a hincharse, Yalar continuó su trabajo en los Distritos Bajos de Gran Caridad, asegurando que los Ungoy, Kigyar y otras especies menores una categorización que ella rechazaba, tenían todos los recursos y servicios que se les debían como miembros leales del Covenant. Era una defensora irreprimible de los ideales del Covenant, y el pregado sabía que su hijo prosperaría, aunque heredara sólo una pequeña parte del espíritu de su madre. Mientras el pregado se elevaba más alto en la cúpula, así lo hizo su anticipación. Después de años de secretismo y sacrificio, estaba a punto de cosechar las únicas recompensas que había deseado. Un hijo, una familia. Maximizó el poder de su cinturón antigravedad y se apresuró hacia un futuro tan brillante como los fuegos artificiales estallando sobre él. Y entonces comenzó la pesadilla, como siempre lo hacía, con una esfera de luz resplandeciente que apareció cerca del lápice de la cúpula. La esfera permaneció estable mientras que los ciudadanos de Gran Caridad tuvieron que levantar la vista y respirar colectivamente. Entonces el portal deslí espacial implosionó con un estruendoso crujido más fuerte que cualquiera de los fuegos artificiales. Sonó como una campana, sacudió al prelado de su vuelo de fantasía y le recordó la verdadera razón de su prisa. Esta noche no tiene que ser lo mismo. Esta noche puedo salvarlos. Del portal que se derrumbaba emergió una nave que el prelado reconoció instantáneamente como una fragata humana. La embarcación levemente armada era esencialmente un cañón Mack insertado entre dos cápsulas de motor. Lo que las fragatas carecían de capacidad defensiva, sin embargo, lo compensaban en velocidad y agilidad. Así que, aunque emergió del deslí espacio a alta velocidad, la fragata fue capaz de maniobrar para evitar la pared de la cúpula. Luego, en una cacofonía de piedras que se desmoronaban y metales desgarradores, la nave se enterró hasta sus motores en una de las torres flotantes. Colgó allí, temblando y ardiendo, como una flecha flamígera metida en el corazón del Covenant. En el aturdido silencio que siguió, el prelado quiso gritar, ¡Vamos, tontos! ¡Huyan de la ciudad! ¡Cuando todavía hay tiempo! Pero en esta pesadilla su voz le falló, como siempre lo hacía, y miró horrorizado mientras la nave en ruinas desataba su horrible carga. Una espesa nube de esporas del flot pasó a través de los agujeros en el casco de la fragata, fluyó alrededor de la torre dañada, y rápidamente se extendió a las dos agujas adyacentes, tragándolas enteras. Los motores de la nave chisporroteaban dentro de la nube miásmica, dándole un pulso tenue y espantoso, una apariencia de vida que hizo que la sangre del prelado se enfriara. De repente, la ciudad salió de su estupor. Las celebraciones terminaron en un pánico mientras la nube flud se esparcía por la cúpula. Los Sanziúm abandonaron sus torres, se apiñaron en las barcasas, o simplemente se lanzaron hacia el tallo y sus naves que esperaban, confiando en sus tronos y cinturones antigravedad para frenar su caída. Muchos de los que se movían demasiado despacio desaparecieron en las esporas. Los Bansés Sangheili rompieron la formación y comenzaron a ametrallar la nube del flud, pero su poder de fuego era lamentablemente insuficiente, y pronto el prelado se encontró luchando por elevarse en contra de una marea de evacuados gritando y con ojos salvajes. La torre que Yalar había escogido para ellos era antigua. Un obelisco de mármol negro con balcones almendrados, que fue uno de los primeros tallados del gigantesco trozo del mundo Sanziúm que sirvió de cimiento a la cúpula. En un hábitat en el que la condición de su vivienda estaba determinada por tres criterios del tamaño, la altitud y la proximidad al acorazado Foreruner su torre estrecha y delgada cerca del muro de la cúpula era decididamente de clase baja. Pero, aunque ellos podrían haber vivido en un lugar mejor, Yalar quería estar cerca de su trabajo en los Distritos Bajos, y ambos pronto se dieron cuenta de que había ventajas en los barrios cercanos. Los estrechos pasillos de la torre y los estrechos elevadores de gravedad les daban licencia para acercarse a la vista de sus vecinos, tocar y susurrar y comenzar las tiernas intimidades de sus reuniones antes de que llegaran a la privacidad de sus habitaciones. Pero ahora el prelado maldijo las condiciones claustrofóbicas de su torre, ya que se vio obligado a inclinarse hacia su cinturón antigravedad y frenarse en su bajo techo de entrada. Sus pies rozaron el piso de piedra pulida de la sala mientras se balanceaba para evitar un trío de San Siúm en sus tronos, tan cargados de posesiones personales que no lo vieron llegar. Habiendo evitado esta colisión, tomó una rampa a los elevadores de gravedad, eligió un tubo que servía a su apartamento, y se elevó en su campo brillante. 10, 20 pisos pasaron borrosos. Pero entonces la torre entera se estremeció, golpeando al prelado contra las paredes vidriosas del tubo. Deslizándose y cayendo hacia arriba, casi pasó de largo a su apartamento, pero se las arregló con un salvaje empuje con sus brazos, agarró una barandilla, y se metió en el pasillo de entrada. Yalar. El prelado gritó al palpar la cerradura de la puerta del apartamento y atravesarla con los hombros antes de que se abriera por completo. Yalar, estoy aquí. Cortó la energía a su cinturón, aterrizó con fuerza sobre sus pies, y corrió por el piso desnudo de su sala común, golpeando una baja mesa de madera, y luego se tiró a través de una cortina tendida con granates en la sala triangular que llevaba a su dormitorio. Unos pocos pasos hacía el vestíbulo y la torre volvió a temblar esta vez con más violencia. La luz púrpura que iluminaban a lo largo de la arcoba se apagó, y de repente el prelado estaba en total oscuridad. Este era el momento de su pesadilla cuando Tembetek se daba cuenta de que estaba soñando. Todo lo que venía antes los fuegos artificiales, la fragata, el flood, eran inevitables. Pero ahora, con la torre temblando a su alrededor, Temer era consciente de su habilidad para alterar lo que venía después. Aguantó la respiración y escuchó y oyó un gemido en la oscuridad. El prelado se acercó a los gritos silenciados, con las manos atientas a lo largo de las paredes. Al entrar en el dormitorio, se detuvo y dejó que su visión se ajustara a una luz menguante que se filtraba a través de las cortinas que atravesaban la ventana del balcón. Poco a poco la figura de su esposa se fue resolviendo, sentada en medio de su acolchada plataforma para dormir. Yalar estaba envuelta en una bata de lactancia diáfana de color amarillo pálido. Su hijo estaba acuñado en sus brazos, envuelto en una manta de cobre. Mientras el bebé redoblaba su llanto, Yalar empezó a cantar. ¿A dónde conduce este camino? Toma mi mano, camina conmigo. A la luz, para siempre libre. Toma mi mano, camina conmigo. Era una vieja canción de Cuna Sansium, y como Yalar tarareaba su dulce melodía, la mente del prelado corría con todas las cosas que él había dicho antes, todas las maneras que había intentado en sueños anteriores para que su esposa dejara la habitación antes de que fuera demasiado tarde. Pero como siempre, la pesadilla no esperó. Y antes que se le ocurriera algo nuevo que decir, Yalar dejó de cantar, levantó sus grandes ojos, y dijo, te esperábamos. Yo estuve cerca. La voz del prelado estaba desgarrada. A las afueras de la ciudad. Yalar bajó la mirada al niño llorando en sus brazos. Pero no estabas aquí. El prelado sintió un cambio en el aire. Algo viejo, paciente y poderoso que se extendía desde las sombras más profundas de la habitación. Por favor, mi amor. Se adelantó, las manos extendidas. Ven conmigo. Ahora. Pero Yalar se encogió de nuevo en los pliegues de su vestido y volvió a cantar. Este camino, ¿hacia dónde lleva? Una sola espora flut pasó junto al prelado. Necesitó todas sus fuerzas para no estirar la mano y aplastar sus desiguales espinas, su feo y palpitante núcleo. Ya lo había intentado una vez antes, pero luchar solo había acelerado lo que estaba por venir. Podemos dejar este lugar, dijo Tem. Tú y yo y miró inexpresivamente al niño. Nosotros dos somos ahora tres, había dicho Yalar en su mensaje. Pero ella no le había dicho nada más. No reveló el sexo de su hijo. ¿Nuestro hijo? ¿Nuestra hija? Dijo Yalar. Quería que fuera una sorpresa. Pero ahora, ella le devolvió el sollozo, nunca sabrás su nombre. El prelado hizo una mueca de dolor, intentando mantener sus propias emociones bajo control. Luché contra las naves Sangheili. Llegué al tallo. Pero entonces su rabia comenzó a aumentar, como siempre. Pero la cúpula fue invadida. Y el ministro me dijo que el Flut, Boruaneem. Dijo Yalar con asco. Su cabeza se levantó sobre su largo cuello como una serpiente preparándose para golpear. Ibas a donde él te ordenaba ir. Hiciste todo lo que él necesitaba que hicieras. Su voz se sumergió en un susurro y luego volvió a gritar. Pero cuando realmente te necesitábamos tú. No estabas. Aquí. Su hijo soltó un llanto de garganta completa, moviendo sus pequeñas extremidades dentro de la manta. Yalar lo sacudió cerca de su pecho y continuó. Toma mi mano, camina conmigo. Pero ahora estaba desafinada y frenética. Su cuerpo temblando. Empezó a toser. Brazos temblando, Yalar empujó a su bebé hacia el prelado. Tómalo, ten. Ella jadeó. Tómalo y vete. Entonces sus labios explotaron, liberando una nube de esporas del Flut. La primera vez que el prelado tuvo el sueño, este fue el momento en que se despertó, los ojos muy abiertos y gritando. Pero desde entonces aprendió a luchar contra el impulso de despertar. Agitó su cuerpo para liberar algunos de los productos químicos implantados en el promisorio diseñados para mejorar sus capacidades de combate y mantenerlo concentrado en el sueño. Cada vez que llegaba la pesadilla, podía permanecer sumergido un poco más. Como un buceador con aire limitado, deseaba que su cuerpo se relajara en las profundidades de su desesperación. Tembetet ahora arrebató al niño que lloraba de los brazos de su esposa y se alejó saltando mientras los furúnculos verdes pulsantes se elevaban sobre el cuello y los hombros de Yalar. Sarcillos de Flut, resbaladizos y afilados, estallaron de estas llagas, rasgaron a través de su vestido y se enrollaron alrededor de su cuerpo. Ella se echó hacia atrás sobre su cama, golpeando sus brazos y piernas y chillando mientras el parásito se metía en su cerebro. Justo entonces, la ventana del balcón se rompió. Una luz acuchilló a través de las cortinas cuando una nave de descenso fantom que flotaba en el exterior abrió fuego con su torreta montada en la nariz. El prelado rodó hasta el suelo y se enrolló alrededor de su hijo, protegiéndolo de los pernos de plasma mientras chamuscaban por encima y ardían en las paredes de la cámara de la cama. Incluso antes de que el fuego se detuviera, el prelado escuchó el estruendo de pies blindados, el chasquido revelador y el chisporroteo de espadas de energía que se activaban. Se levantó para encontrar a tres Sangheili con armadura de plata rodeando la cama, mirando a su esposa asolada por el flun. No la toquen. Rugió el prelado, poniéndose en pie, los Sangheili voltearon la cabeza en su dirección. El que estaba más cerca del prelado gruñó y levantó su espada pero justo cuando se balanceó para cortar al prelado, los zarcillos salieron disparados del cuerpo de Yalar y envolvieron el brazo de la espada del Sangheili, deteniéndolo a mitad del giro. Más de las fibras musculares del flun azotaron el cuello del Sangheili. Entonces Yalar se arrojó hacia atrás, arrastrando al guerrero con ella, usando cualquier parte de su mente que permaneciera bajo su control para tratar de mantener a su familia a salvo. Pero no fue suficiente. Los otros Sangheili se pusieron a trabajar, cortando a Yalar con sus espadas hasta que no quedaba nada más que carne chisporroteante y tela ensangrentada. Pies clavados en el suelo, Tema aflojó un gutural grito sin palabras que terminó en un llanto mientras los Sangheili empujaban los restos de Yalar con las puntas de sus espadas. Entonces los espadachines vinieron por él. En el sueño del prelado, los ojos de los Sangheili comenzaron a iluminarse radiantes como sus espadas mientras se deslizaban a través de las sombras inclinadas arrojadas por las cortinas rotas. Sus miembros se estiraron y fluyeron a su alrededor como un mercurio, sacudiendo sus mandíbulas óseas. Los mataré. El prelado cuadriculó su postura, acunó a su hijo con una mano e hizo un puño con la otra. Voy a matar a cada uno de ustedes. Entonces su bebé se rió. El prelado miró a los ojos del niño. Uno azul, otro verde, como los suyos. El niño gorjeó una serie de felices palabras sin sentido. La voz de Yala resonó en las sombras. A la luz, para siempre libre y Tem sintió una oleada de esperanza. Esta noche no es lo mismo. Esta noche salvaré a mi hijo. Activó su cinturón antigraveral y se lanzó a través del perímetro de los Sangheili, girando para evitar sus espadas. Mientras el prelado corría a través del marco de la ventana, la torreta del fantón lo siguió y abrió fuego. Pero Tem ya estaba a mitad de camino en una inmersión que lo llevó bajo el vientre del fantón, más allá de su campo de fuego. Volando de espaldas hacia los barrios bajos, el prelado miró fijamente su reflejo mientras andeaba sobre el pulido casco del fantón. Quédate dormido, sólo un poco más entonces estaba detrás de la nave de descenso, donde sacó el máximo poder a su cinturón y salió disparado hacia la estrella de la ciudad santa. La atmósfera estaba llena de esporas. Las otras torres, las paredes arqueadas de la cúpula todo excepto el brillante disco de la estrella habían desaparecido en la oscuridad. Dos barcasas vacías aparecieron sobre el prelado, arrastrando florecientes serpentinas y derramando flores. Se movió con fuerza hacia la derecha para evitar una colisión. Una torre situada en algún lugar a su izquierda gimió cuando fallaron sus sistemas antigravedad. Tem esperó la rajadura y el auge de la explosión de piedra mientras la torre golpeaba los distritos bajos. Pero en vez de eso solo hubo un crujido mojado y amortiguado. Miró hacia abajo y vio formas oscuras moviéndose en el mar de esporas de abajo. Sarcillos que serpenteaban de un lado a otro como animales siguiendo su olor. Entonces las esporas comenzaron a diluirse y el prelado irrumpió en la cima de la nube a no más de un kilómetro por debajo de la estrella simulada. Así de cerca podía ver claramente cómo funcionaba la ilusión como la estrella era en realidad solo un amplio disco de muchos campos de energía superpuestos que llenaban un agujero en el ápice de la cúpula lo suficientemente ancho como para acomodar al acorazado foreruner en caso de que los ansiú necesitaran alguna vez moverlo. Las plataformas de visión colgaban alrededor del borde del disco y el prelado sabía que éstas estaban relacionadas con los pasajes a través del casco de gran caridad las bahías del transbordador de emergencia y finalmente la huida de la pesadilla. Estás cerca. Más cerca de lo que has estado antes. Tem quiso que su cinturón lo levantara más alto más rápido. Un zarcillo flut se estrelló desde abajo golpeándolo en los brazos y sacándole el niño del pecho. El pequeño bulto cayó hacia abajo y fuera de su alcance un rincón suelto de su manta de cobre revoloteando detrás de él. El prelado giró la cabeza sobre los talones pateando el zarcillo a un lado y voló tras su hijo siguiendo sus gritos mientras se preocupaba por las ondulantes nupes de esporas. Un instante antes de que el niño desapareciera Tem lo cogió por su manta. Luego arqueó el cuello y la espina dorsal y presionando contra las fuerzas G subió de nuevo hacia la estrella. El niño estaba fuera de sí. Ahora no había risas solo lágrimas. La pequeña criatura golpeó sus brazos contra el pecho del prelado. Él agarró al bebé con fuerza pero esto solo lo alteró más. Gritó lo suficientemente fuerte como para medio despertar a Tem. Él cerró los ojos respiró hondo y cantó Hay un camino ¿a dónde lleva? Toma mi mano camina conmigo a la luz para siempre libre toma mi mano. Pero antes de que pudiera terminar el verso tremendos picos de biomasa se elevaron de las nubes palpitantes tallos de carne semiconsumida grotescos monumentos a los millones de almas devoradas de la ciudad santa. Sarcillos brotaron de estos tallos cruzando el aire sobre el prelado. Intentó maniobrar a través del espantoso matorral pero el flund azotaba a su alrededor atrapando sus piernas su pecho su hijo. Tembetech le exigió a su cinturón antigravedad mucho más allá de sus límites operativos. El dispositivo de elevación dio pitidos de advertencia haciéndose cada vez más caliente y pesado en su cintura y entonces a través de los campos de la estrella simulada el prelado vio una nave una nave reluciente con una proa ganchuda el orgullo de la flota Sangheili la sombra de intención maniobrando en posición sobre la ciudad santa. Para la mayoría del covenante en necesidad de rescate ver este carguero de asalto tan cerca sería un profundo alivio. Al principio incluso el corazón del prelado saltó. Pero su esperanza se rompió en cuanto vio al carguero prepararse para disparar la fuente de plasma en su proa. No! Gritó el prelado. Seguimos vivos bastardos Sangheili. Pero el resto de la maldición murió en su garganta mientras los zarcillos Flood se enrollaban alrededor de su cuello y se metían en su boca. Tem mordió un poco intentando cortar las cuerdas canosas mientras se deslizaban rápidamente sobre sus dientes. Pero el Flood mantuvo sus mandíbulas abiertas manteniéndolo atrapado en una mueca de furia. El toro capacitivo de la fuente de plasma de la sombra de intención se estremeció mientras construía su carga. Las paletas de puntería se hirguieron en posición alrededor del morro magnetizado preparándose para dirigir los gases sobrecalentados que ya inundaban la recámara. No hubo sonido cuando la fuente se iluminó pero gran caridad retumbó mientras una columna de fuego blanco y caliente golpeaba la estrella de la ciudad santa destruyó sus campos y luego cayó en la cúpula. Las nupes Flood se encendieron con un rugido. Una pared de presión y calor se precipitó hacia el prelado. Luchó contra el agarre del Flood su hijo gritando en sus brazos pero justo cuando la pared golpeó. El prelado se despertó completamente sus oídos zumbando con el sonido insistente de una alarma que le decía que su crucero había hecho una salida del desliespacio. Tem yacía boca arriba sobre la estrecha cama de su camarote con la túnica negra mojada en sudor y pegada a la piel. Mientras su corazón golpeaba en su pecho manteniendo el tiempo con la alarma sintió un zarcillo Flood deslizándose por su cuello. Llegó a agarrarlo pero por supuesto no había nada allí. Con los puños en los ojos y cerrando la boca para silenciar su ira el prelado gritó. Había profundizado en la pesadilla más de lo que había hecho antes pero al final allí estaba la sombra de intención. No había esperanza de salvar a su familia ni siquiera en sus sueños. Media mandíbula le había robado hasta eso. Tem golpeó con su puño la pared metálica de su camarote una y otra vez hasta que dejó una abolladura en el brillante panel de color turquesa y su mano palpitaba. Idiota. De todos modos nunca importó. Siempre fue solo un sueño. Porque la realidad es que el prelado no había estado dentro de gran calidad cuando cayó. No había visto a su esposa ni a su recién nacido consumidos por el flun no con sus propios ojos. En vez de eso había estado al timón de su crucero atrapado en combate con naves de guerra sangueil y en el espacio que rodeaba la ciudad sagrada. Esta lucha fue la culminación de sus largos años de entrenamiento el clímax del sisma. Los sangueil no esperaban un motín tan vasto y bien preparado y en los momentos previos a que la fragata humana infestada por el flud se deslizara en la cúpula los prelados y sus tripulaciones de Jiralanae estaban ganando. Pero entonces una por una las naves de guerra controladas por los prelados se habían separado de la batalla para evacuar a los ansiún de gran caridad. Lo que había sido un ataque sorpresivo perfectamente ejecutado se convirtió en una revuelta defensiva cuando los prelados cambiaron de intentar derrotar a las naves de guerra sangueil a simplemente mantenerlas a raya mientras los ansiún llenaban sus propias naves y se escabullían. Al principio los sangueil permitieron que estas embarcaciones se retiraran. Entonces a medida que la amenaza de que el flud se extendiera más allá de gran caridad aumentaba a medida que el flud se derramaba desde la cúpula hasta el acecho donde las embarcaciones de rescate habían estado atracando los sangueil y enviaron un mensaje claro. Todas las naves que intenten dejar este sector serán destruidas. El flud casi había condenado a la galaxia una vez antes y los sangueil y no estaban dispuestos a dejar que eso sucediera de nuevo. La sombra de intención era el eje de esta sombría cuarentena y los prelados no tenían nave que pudieran igualarla uno a uno. El plan había sido abrumar al carguero con múltiples cruceros después de que las embarcaciones menores de la flota sangueil hubieran sido despachadas. Pero para entonces la flota de los Anxium había menguado. Y mientras Tembetek aún estaba en la lucha su enfoque había cambiado de cómo destruir la sombra de intención a cómo salvar a su familia. Cuando Tem recibió el llamado desesperado del ministro de la preparación para que lo rescataran rápidamente se desentendió y se apresuró. Tan pronto como el prelado había atracado y tenía una línea firme con la red de comunicación de la ciudad había intentado llamar a Yalar. Pero la red se había caído o estaba sobrecargada y no pudo localizarla. Esperando en el pórtico de embarque para que llegara el ministro había pensado en abandonar su puesto y volar hacia la cúpula. Y acababa de decidirse a hacerlo cuando la guardia de honor Giralanae del ministro lo empujó a través de la esclusa del pórtico. A pesar de que el olor a pánico de los guerreros peludos le contaba mucho sobre lo que había pasado en la cúpula de arriba el prelado preguntó al ministro mi familia ¿pueden salvarse? Boruaneem se había inclinado hacia delante en su trono y agarraba el brazo del prelado. El sagrado promisorio está perdido. Sus ojos estaban llenos de un miedo salvaje y devorador. Nada vive dentro de la ciudad excepto el flun. Esto había sido demasiado para procesar. El prelado se había apartado de las manos del ministro y había trastabillado hacia la esclusa. Se han ido prelado. Gritó el ministro. No hay nada que puedas hacer. Las rodillas de Tembetech se habían doblado bajo el peso de este pronunciamiento. Y la única cosa que lo había vuelto a poner en pie la única cosa que le impedía arrodillarse allí en el pórtico hasta que el flun derramara los zarcillos y lo devorara como a su esposa y a su hijo fue la solemne promesa del ministro. Ayúdame a escapar de este lugar y te juro que haremos que los sangueili paguen por lo que han hecho. En ese momento el prelado no entendía realmente lo que el ministro quería decir. Pasarían muchos días antes de que su mente pudiera procesar cualquier cosa menos el dolor y aprendiera todo el alcance de la traición de los sangueili. Cómo habían fracasado en contener al flud en el sagrado anillo de halo. Cómo el inquisidor se había vuelto en contra del covenant forjando una alianza con el grave mint del flud así como con sus enemigos humanos. Para entonces el crucero del prelado se había unido a una flotilla de naves Sansium que habían logrado escapar de gran caridad. Este breve encuentro fue muy alegre para algunos ya que se reunieron con seres queridos que creían perdidos. Pero no había noticias de Yalar o de su hijo y cuando el prelado y el ministro se separaron de la flotilla y pusieron rumbo a la instalación secreta de los Foreruner toda la esperanza del prelado se había vuelto en venganza. Hubo un fuerte golpe en la puerta del camarote y el prelado admitió a su primer oficial un giralanae de cejas gruesas con pelo grisáceo y un hombro que se inclinaba más bajo que el otro. Cuando el oficial confirmó su llegada a un segundo sistema Colonia Sangheili y comunicó los detalles de sus últimos escaneos de la estrella del sistema el prelado se puso en silencio su armadura de batalla. Las placas de color negro intenso eran ligeras pero fuertes la mejor creación de las fundiciones del ministro de la preparación. Los sistemas de autoreparación habían eliminado todo el daño que la armadura había sufrido en Ranelo. El prelado alisó las bandas de interbloqueo de la armadura alrededor de su cuello quitó un rifle de plasma de su armario de armas y lo guardó en la pequeña parte de su espalda. Quitó el casco de su soporte y se detuvo para mirar su propio reflejo en la superficie vitrificada de su visor en forma de chevrón. ¿Me conoces ahora, Yalar? ¿Podrías caminar este camino conmigo? Los asentamientos nos han visto, dijo el Jiralanai. Están transmitiendo señales de socorro en todos los canales. ¿Quieres que las bloqueemos? No. Dejen pasar las señales. El prelado se metió el casco bajo el brazo y pasó junto al Jiralanai hacia la cubierta de mando. Que media mandíbula los oiga gritar. La sombra de intención salió del desliespacio cerca del mundo colonia Durahan, tercer planeta de cinco en órbita cercana alrededor de la estrella enana roja de su sistema. Como sus mundos vecinos, Durahan estaba acoplado gravitatoriamente. Un lado del moteado planeta árido, anaranjado y marrón, estaba bañado por la luz constante de la estrella, el otro en perpetua oscuridad. Pero incluso los mundos medio habitables eran raros y los amplios espacios abiertos de Durahan atraían a las familias menores Sangheili, cuyas ambiciones estaban limitadas por los limitados terrenos en los atestados mundos cercanos a Sanghelios. Aquí había un amplio espacio para establecer los cimientos de nuevos torreones y hace tres generaciones, miles de Sangheili habían comenzado a asentarse en las orillas de las redes de mares que salpicaban el lado claro de Durahan como tinta soplada sobre pergamino. Lejos de las líneas frontales de la guerra humana, estos asentamientos habían disfrutado de una existencia tranquila hasta ahora. Le había tomado tres días a media mandíbula viajar de este ranelo hasta Durahan. Mientras la sombra de intención estaba haciendo un túnel a través del deslíespacio, el carguero no había podido recibir ninguna comunicación. Ahora, con sus titánicas máquinas de maniobras, pulsando con la potencia suficiente para mantenerse 200.000 kilómetros por delante de Durahan en su camino alrededor de la estrella enana roja, la plataforma de mando de la sombra de intención sonaba con frenéticas transmisiones de los muchos pequeños asentamientos del planeta, todos suplicando ayuda. Objetivo a la vista. Dijo el maestro espadachín. Los puños del viejo Sangueili estaban envueltos en la barandilla de bronce rayado del holo tanque central de la cubierta de mando. Se inclinó hacia adelante y miró fijamente hacia la imagen en tiempo real de Durahan que llenaba el aire cargado encima del proyector en forma de pétalos del tanque. Está disparando. Iconos florecieron alrededor de una brillante representación del crucero del prelado mientras desataba una descarga de plasma. Unos momentos después, el más ruidoso de los asentamientos fue silenciado. Curso de intercepción calculado. Gritó un oficial Sangueili desde su puesto, uno de los muchos en rincones tenuemente iluminados espaciados entre gruesas vigas que acanalaban las paredes de la cubierta de mando. Todas las armas listas y rastreando. Dijo otro oficial. El maestro espadachín apretó con fuerza la barandilla, haciendo crujir sus nudillos blindados. Maestro de nave, recomiendo un ataque inmediato. Rtas Badum estaba sentado en su silla de mando, el único asiento en una plataforma elevada por encima y detrás del holo tanque. A lo largo de la salida de la sombra de intención del desviespacio y la ráfaga de actividad que siguió, media mandíbula había estado en silencio. Los codos inclinados sobre los desgastados brazos metálicos de su silla, su mentón arruinado descansando en el vallo de sus puños, Rtas miró fijamente al holo tanque. Cuando finalmente habló, lo hizo muy suave, casi para sí mismo. Pudo haber vitrificado todos los asentamientos y se habría ido mucho antes de que llegáramos. Más silencio, y entonces, ¿por qué sigue aquí? Calculó mal. El maestro espadachín se giró para enfrentarse a media mandíbula. Matamos a muchos pregados en gran caridad. No son perfectos. Y mataron a muchos de nosotros, respondió Rtas. Mientras Bulzoran masticaba eso, media mandíbula se levantó, bajó una rampa al piso de la cubierta de mando, y se unió al maestro espadachín en el holo tanque. Muéstrame el escáneo de esa estrella. Con unos pocos toques rápidos en un panel de control incrustado en la barandilla, el maestro espadachín cambió la imagen del tanque. Durán se redujo a centímetros de tamaño, y la enana roja se convirtió en un gigante. Las bases de datos de la sombra de intención se habían deteriorado durante la guerra humana, al menos en lo que respecta a los estudios científicos coloniales de los Sangheili. Pero Rtas había aprendido todo lo que podía sobre Durán durante su viaje por el deslíespacio, y sabía que la estrella del planeta estaba al máximo, un periodo de perturbación extrema en su campo magnético que resultaba en frecuentes y violentas tormentas estelares. Una de estas tormentas estaba ardiendo ahora. Dos brazos de fuego que se superponían, cada uno de un millón de kilómetros de largo, amarrados por una confluencia de manchas oscuras en la superficie carmesí de la estrella. Invisible a simple vista, la radiación de estas convulsiones infernales ahora corría hacia Durán en forma de ondas de partículas a la velocidad de la luz, y frentes de tormentas similares probablemente habían estado golpeando el planeta durante días. La magnetosfera de Durán habría protegido a los colonos Sangheili de los peores efectos de la tormenta, pero el temperamento de su estrella era la menor de sus preocupaciones. Está maniobrando. Se dirige a otro asentamiento. El maestro espadachín agitó su cabeza hacia la estrella. Tormenta o no, debemos atacar. A toda capacidad, los escudos de energía de la sombra de intención podían resistir el castigo de una gran cantidad de daño, mucho más de lo que el crucero del prelado podía soportar. Pero la sombra de intención no era rival para la turbulenta estrella, e incluso ahora los sistemas de alerta del carguero parpadeaban en los puestos de ingeniería vacíos de la cubierta de mando. Los oficiales que habrían estado allí si la nave hubiera estado a plena capacidad se hubieran acercado más a los reactores del carguero para gestionar la salida del deslíespacio. Media mandíbula, el maestro espadachín, y dos oficiales responsables de la navegación y las armas de la sombra de intención eran la única tripulación de la cubierta. Sus escudos serán débiles, dijo el maestro espadachín. Los nuestros también. Nosotros lo superamos. Un hecho que estoy seguro que él entiende claramente. El maestro espadachín bajó su voz de su habitual rugido. Te conozco también como a mis propios hijos, Rtas Badum. Pero para cuando hayas descifrado el plan de este prelado, miles más de San Geil y estarán muertos. Media mandíbula sabía que su viejo camarada tenía razón. Pero por mucho que sus corazones le dolieran por los San Geil y Enduran, sabía que las decisiones que tomara en los próximos momentos también significarían vida o muerte para todos los que estuvieran en su nave. Y si escogía mal si él y sus guerreros perecieran y la sombra de intención fuera destruida, ¿quién detendría al prelado entonces? ¿Cuántos otros mundos dejaría ardiendo a su paso? Rtas respiró hondo y lentamente rodó sus hombros blindados. No son las batallas que has peleado las que te cansan. Sino las que aún tienes que luchar. Acelera a velocidad de ataque. Dijo media mandíbula, lo suficientemente alto como para que los oficiales lo oyeran. Mantengan los escudos levantados tanto como puedan. La tormenta que se desprende de esa estrella dañará todos los sistemas expuestos de esta nave. El maestro espadachín abrió un canal en toda la nave y transmitió la orden de media mandíbula al resto de la tripulación de la sombra de intención. Completamente cargadas, las cubiertas del carguero se habrían estrellado con miles de pisadas mientras los que estaban a bordo se precipitaban hacia sus estaciones de combate. Pero ahora, excepto por el profundo retumbar de sus motores de maniobra iniciando un giro hacia Durán, la sombra de intención estaba en gran parte en silencio. Era una extraña forma de entrar en batalla, pensó Rattas, y la relativa tranquilidad solo aumentó su malestar. Habiendo caminado hacia un montón de trampas a lo largo de los años, media mandíbula conocía una cuando la veía. La razón por la que seguía vivo era, a estas alturas, que normalmente tenía una idea bastante buena del terrible truco que su oponente estaba a punto de jugar. Pero mientras que media mandíbula todavía no entendía completamente el esquema del prelado, ahora poseía una nueva y vital pista. Sabía el nombre del crucero. Cuando la sombra de intención completó su giro, media mandíbula tecleó una serie de comandos en los controles del holotanque para que mostrara una vista desde la proa del carguero. Luego abrió una perspectiva secundaria que mostraba una imagen ampliada de la nave del prelado. El maestro espadachín asintió en acuerdo. Lanza de luz. El nombre del crucero no estaba pintado en su proa como lo estaría en una nave humana. En vez de eso, media mandíbula y el maestro espadachín habían leído el nombre del crucero en su forma distintiva, en las cicatrices de batalla a lo largo de su casco, ya que ambos habían visto la nave antes. A pesar de su ilustre nombre, el crucero del prelado tenía un diseño más antiguo que precedía al conflicto humano Covenant. Había sido uno de un grupo de naves que los Sangheili habían dado a los caciques de los Jiralanae, cuya lealtad los Ansiun querían recompensar. Estos regalos eran comunes en la lucha para enfrentar la amenaza humana. En ese momento, tenía sentido tener tantas naves como fuera posible en la lucha, a pesar de que la mayoría de estas naves habían sido deliberadamente desmanteladas sus principales armas y otros sistemas impedidos para evitar que los orgullosos y enfurecidos caciques Jiralanae se volvieran demasiado poderosos. Ningún respetable maestro de naves Sangheili había querido renunciar a la posibilidad de la gloria de primera línea para entrenar a los Jiralanae en la operación de estas naves con poca potencia y sobrantes. Y ahí era donde los prelados habían entrado. Eran considerados como asesores puramente técnicos. Como todas las buenas mentiras esto era media verdad. Pero lo que los Sanziwum no dijeron era que los prelados por orden del profeta de la verdad estaban en secreto readaptando las naves de los Jiralanae y entrenándolos para atacar a los Sangheili. Contrariamente a lo que él predicaba verdad sabía que sólo unos pocos bienaventurados podían seguirle en el gran viaje. Y después de que los Sangheili cometieron el pecado final de perder el primer anillo halo rápidamente cayeron fuera de su favor. Así que los prelados redoblaron sus preparativos clandestinos y por mucho que Rtas odiara admitirlo si el Flut no hubiera intervenido en la batalla por gran caridad los prelados probablemente habrían logrado cumplir los deseos de verdad. Crucero enemigo iniciando una ignición. Dijo el oficial de navegación. Se dirige hacia el lado oscuro del planeta. El espacio tridimensional daba a los modernos maestros de naves Sangheili muchas más opciones para enfrentarse a sus enemigos que cuando se enfrentaban hace mucho tiempo en los mares de Sanghelios. Pero las tácticas todavía se limitaban a la misma opción milenaria. Golpear al enemigo de frente o maniobrar para obtener ventaja. Dada la potencia de fuego dominante de la sombra de intención la decisión de media mandíbula tenía sentido. Tras en un curso de interceptación en sentido contrario alrededor del planeta le dijo Rtas al oficial de navegación. Los encontraremos cara a cara. Luego a las armas. Estado del escudo 80% y cayendo maestro de nave. Aumento de partículas estelares. No hay forma de evitar la tormenta dijo Bull Soran pero esa hoja corta de ambos lados. Media mandíbula asintió de acuerdo. Sus reactores son más débiles. Sus escudos caerán antes que los nuestros. Pero no dijo ¿Por qué no está corriendo este prelado? ¿Por qué no está disparando su unidad esli espacial y evitando una pelea cuando las probabilidades están a nuestro favor? Cientos de naves capitales habían participado en el brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo que fue la batalla por gran caridad. En esa lucha los prelados tenían más naves bajo su mando que los Sangheili pero los cruceros habían sido las embarcaciones más grandes de la flota de los prelados. Los Sangheili tenían a la sombra de intención y otro carguero de asalto la recompensa eterna que debería haber inclinado la balanza a su favor. Pero en una traición sorpresiva que comenzó la batalla los tres cruceros controlados por los prelados y cinco destructores de los Jiralanae encargados de apoyar a la recompensa eterna abrieron fuego a corta distancia dañando tan gravemente a ese carguero que su tripulación superviviente se vio obligada a abandonar la nave. Todas las naves atacantes fueron aniquiladas excepto una la lanza de luz. Rhtaz asumió que este era el mismo prelado que había comandado la lanza de luz ese día a el que había seguido adelante para inutilizar o destruir otras seis naves Sangheili más en gran calidad dos de las cuales eran cruceros de tipo superior antes de retirarse para participar en la evacuación de la ciudad. Este prelado había mantenido la lanza de luz acoplada a la bahía hasta que el flood la invadió y luego se abrió paso a tiros por el bloqueo Sangheili que había detenido docenas de otras naves Sanzium. Media mandíbula frunció el seño considerando el rompecabezas del plan de su oponente desde un ángulo diferente. Este prelado es un luchador y claramente quiere hacer otra ronda y entonces una pieza vital desaparecida cayó en su lugar. Ranelo y Durán eran una carnada. El prelado había atraído a la sombra de intención a estos mundos remotos para poder aislarla y destruirla para poder terminar la lucha que inició en gran caridad. Media mandíbula estaba segura de esto. No podía ver cómo el prelado planeaba hacerlo. Cuando la lanza de luz completó su órbita alrededor de Durán todos los que estaban en la cubierta de mando de la sombra de intención se quedaron en silencio. El maestro espadachín dio una vuelta nerviosa alrededor del holotanque con las manos apretadas detrás de su espalda. Rhtaz hizo todo lo posible para ignorar una dolorosa punzada en sus mandíbulas perdidas. El oficial de navegación rompió el silencio. Objetivo en rango visual. Ninguna desviación del rumbo de intercepción. Adelante cañones de plasma completamente cargados. Anunció el oficial de armas. Preparado para disparar a su orden, maestro de nave. Dentro del holotanque, la lanza de luz emergió alrededor de la extremidad del lado oscuro de Durán. El cúmulo de circuitos inteligentes de la sombra de intención había estado estimando la velocidad, trayectoria y otras características de vuelo del crucero basados en datos procesados antes de desaparecer detrás del planeta. Esta matriz computacional era primitiva comparada con las inteligencias artificiales que manejaban la mayoría de las naves humanas. Pero ahora que los muchos ojos electrónicos del carguero habían restablecido la línea de visión, la matriz se dio cuenta de que había cometido un error significativo que el prelado había hecho algo inesperado mientras estaba fuera de rango y rápidamente corrigió el error. Media Mandíbula fue el primero en notar el cambio dentro del holotanque. Mira, él dijo, señalando la imagen de la lanza de luz. Ha dado la vuelta a su nave. Entre cerrando los ojos cerca del tanque, el maestro espadachín no podía creer lo que estaba viendo. La lanza de luz estaba ahora lanzando motores primero hacia la sombra de intención. ¿Por qué haría eso? Pero Urtas no tenía respuesta. Todo lo que sabía era que la trampa del prelado se estaba cerrando y se le estaba acabando el tiempo para evitar que las mandíbulas se cerraran. Estado de escudo, él grunó. Ambas naves. Los suyos ya no se registran en el escáner, contestó el oficial de armas. Los nuestros están 60% adelante, 20% a popa y lateral, pero cayendo rápido. Alcance óptimo en 15 segundos. La sombra de intención tenía 7 pesados cañones de plasma espaciados uniformemente en una profunda depresión que corría de vavor a estribor alrededor de su proa. Las armas podrían disparar individualmente, o combinar su energía en una sola masa devastadora que aniquilaría al crucero más pequeño. Pero había un problema. Rtas necesitaba bajar los escudos de la sombra de intención antes de disparar cualquiera de sus armas de plasma, de lo contrario las cargas de energía formadas estallarían contra la superficie interna del escudo, causando estragos en su propia nave en lugar de la del prelado. Este era el procedimiento estándar una bajada necesaria de la guardia antes de montar un asalto. El prelado lo sabría, lo habría planeado. Pero media mandíbula no tenía más tiempo para reflexionar y tomó la única decisión que tenía sentido. Olvida lo cansado que estás y lanza el golpe más fuerte que puedas. Pongan todos los canales en el cañón número 4. Gritó Rtas a su oficial de armas. Fuego cuando esté listo. La cubierta de mando se atenuó cuando los reactores de la sombra de intención desviaron la energía a los cañones de plasma. Los escudos alrededor de la proa del carguero brillaron y luego se dispersaron. Un segundo después, una brillante franja magenta de gases sobrecalentados envueltos en campos de guía magnéticos salió de la nariz del carguero. Si la lanza de luz hubiera tomado acción evasiva, el torpedo de plasma habría alterado su trayectoria para mantenerse en el blanco. Pero el crucero seguía viniendo. Nuestros escudos están nuevamente operativos. Gritó el oficial de armas. Cinco segundos para el impacto. El maestro espadachín se inclinó más cerca del tanque, sus ansiosos ojos pegados a un icono que mostraba el punto de impacto estimado. Le daremos a su crucero por detrás y haremos un agujero a través de él. Pero a medida que el tremendo torpedo de plasma se acercaba a la lanza de luz, algo extraño comenzó a suceder. Mientras que la nave no se había desviado de su camino, los campos del torpedo se encendían como si estuvieran iluminados por una llama invisible. El plasma se ventiló rápidamente a través de puntos débiles en los campos del torpedo y se desvió solo unos pocos grados fuera de rumbo pero lo suficiente para que solo rozara el revestimiento de vavor del crucero en vez de estrellarse contra el conglomerado de motores. Mínimo daño al objetivo. Dijo el oficial de armas. El maestro espadachín golpeó un puño en la barandilla del holotanque. Imposible. ¿Cómo pudimos fallar? La tormenta artás dijo mientras otra pieza de rompecabezas encajaba en su lugar. Ahora se imaginaba que el torbellino de la nana roja golpeaba el lado luminoso de Durán agitándose contra el campo magnético del planeta y luego derramándose alrededor de su lado oscuro en vórtices violentos e impredecibles de partículas altamente cargadas. Estos torbellinos de radiación habían arrancado los campos del torpedo justo cuando lentamente estaban reduciendo los escudos de la sombra de intención así como ya habían desactivado los escudos alrededor de la lanza de luz. Rápido carguen cañones delanteros. Ladrón media mandíbula. Desvíen toda la energía necesaria de los escudos laterales y traseros. Disparen todos los cañones en secuencia dispersión en un cuarto de segundo. Nuevamente las luces de la cubierta de mando se atenuaron. El crucero tembló mientras los cañones disparaban en rápida sucesión. En el holotanque siete torpedos más pequeños corrían hacia la lanza de luz que ahora estaba a menos de diez mil kilómetros de la sombra de intención. Los campos de los torpedos ya brillaban salvajemente mientras la tormenta hizo lo peor. Pero los torpedos tenían mucho menos distancia que cubrir ahora y Rtas solo necesitaba que uno golpeara de repente. Una estrella en miniatura estalló en el holotanque cuando los motores de la lanza de luz se encendieron a pleno empuje. Media mandíbula vio como tres de sus disparos se desviaban, un cuarto hervía una profunda cicatriz en la espalda del crucero y el resto se evaporaba en el horno de partículas del escape del crucero. Ventilando atmósfera y temblando terriblemente al desacelerarse a un ritmo que excedía con creces sus límites estructurales, la lanza de luz se acercó a la sombra de intención lo suficientemente cerca como para raspar los límites exteriores de los escudos de vavor del carguero pero estos escudos se habían ido ahora, sus energías fueron desviadas hacia la descarga precipitada de media mandíbula. Ambas naves volaban una al lado de la otra a quemar ropa por el momento sin embargo ninguna de los dos podría dañar a la otra media mandíbula no podía pedir otro disparo de plasma sin sufrir daños en su propia nave e incluso las baterías de punto láser de menor potencia de la sombra de intención necesitarían tiempo para recargarse estarán corriendo hacia sus cápsulas de escape dijo el maestro espadachín pero su voz bulliciosa traicionó su edad y tartamudeó un poco intentando racionalizar todo lo que acababa de ocurrir. el prelado no tiene elección si se queda donde está lo desarmamos con láseres si se mueve usamos los cañones seguro que sabe que está condenado pero cápsulas de escape fue todo lo que oyó media mandíbula porque en ese momento retás sintió como se cerraba la trampa de su enemigo y finalmente comprendió el prelado nunca intentó destruir la sombra de intención planeaba robarla y toda la tripulación retás gritó en un canal a toda la nave armados para la batalla combate cercano entonces cruzó su mirada con la del maestro espadachín este prelado no se llevará nuestra nave la cápsula de escape salió disparada de su bahía de atraque y tembetek se apretó hacia el respaldo de su asiento en su arnés una capa reactiva de gel dentro de su armadura lo protegió de la penosa aceleración mientras la cápsula se movía a toda velocidad por el estrecho espacio que había entre las dos naves capitales los escudos anti explosión del puerto de visión de la cápsula estaban desactivados y se estaba oscureciendo pero a través de la óptica de poca luz en su visor el prelado pudo ver los contornos nítidos de cinco giralanae abarrotados en arneses a su alrededor cada uno de ellos completamente encerrado en una armadura azul profunda y vacía que brillaba con los reflejos de las luces intermitentes de estado de la cápsula detrás de la cápsula del prelado nueve más fueron lanzadas cada una con cinco giralanae dentro estos cincuenta guerreros toda la tripulación restante de la lanza de luz sabían que acababan de tomar un billete de ida que no había vuelta atrás pero cualquier nerviosismo que los brutes pudieran haber sentido cuando estaban cerca del halo en miniatura estaba ausente ahora corriendo hacia un enemigo armas en mano estas crueles criaturas estaban en su elemento tem sintió una oleada de confianza vamos a entrar en ese carguero y destrozaremos a los sangueili había sido un plan audaz un crucero ligero contra un carguero de asalto superado en armas y blindaje el prelado sabía una cosa con certeza la lanza de luz nunca sobreviviría a la lucha pero el genio de su estrategia era aceptar la inevitable destrucción de su nave y convertirla en su ventaja el prelado había visitado el sistema de duran una vez antes en una de las muchas misiones de entrenamiento que lo habían mantenido lejos de casa en aquel entonces él y su inexperta tripulación giralanae se habían sorprendido de lo rápido que la estrella enana roja de duran había degradado los escudos de su crucero pero el prelado había archivado este error de cálculo como lo hizo con todos sus errores como herramienta de superación años más tarde cuando se había estrujado el cerebro para encontrar el mejor lugar para lanzar una trampa sus recuerdos de las poderosas tormentas de la enana roja así como los pequeños y mal armados asentamientos de duran rápidamente clasificaron a este planeta como el primero de la lista como la mayoría de los planes este tenía variables que el prelado no podía controlar la más grande de las cuales era el mismo media mandíbula la enana roja sólo podía hacer mucho para degradar las defensas de la sombra de intención para que la táctica del prelado funcionara necesitaba que media mandíbula arrojara todo lo que tenía a la lanza de luz que quisiera desesperadamente matar al prelado aquí y ahora antes de que pudiera hacer más daño que estuviera dispuesto a gastar las muchas ventajas de la sombra de intención en un solo golpe devastador media mandíbula se había movido con fuerza pero el prelado seguía de pie y ahora las probabilidades ya no estaban a favor del maestro de nave sangueili en una pelea de primer plano el prelado sabía que sus giralanae podían igualar a cualquier sangueili y en cuanto a media mandíbula tembetech metió los dedos en el proyector de pantalla resistente y el rifle de plasma adherido a su cinturón antigravedad yo mismo me encargaré de él cinco segundos fuera del orificio y los láseres de la sombra de intención aún no habían disparado a su cápsula esto era bueno porque las cápsulas no tenían un escudo significativo incluso una sola salva láser significaría el fin del prelado y de sus giralanae la ventaja principal de las cápsulas la única cosa que las hacía superiores a las embarcaciones estándar en esta situación era su aceleración en línea recta fueron diseñadas para escapar de una nave moribunda muy rápidamente y un estallido de velocidad era todo lo que el prelado necesitaba para alcanzar la sombra de intención ahora a más de la mitad de la brecha el prelado sabía que las baterías láser debían estar caídas paralizadas por la tormenta estelar lo que dejaba un último problema por resolver las cápsulas no tenían ariete pórticos de atraco reforzados construidos en las narices de embarcaciones de abordaje del covenant que utilizaban para lamprear el casco de una embarcación objetivo y se abrían paso en su interior en cambio las cápsulas sólo podían entrar por una puerta que ya estaba abierta y afortunadamente para el prelado la sombra de intención tenía una que era muy difícil de pasar por alto la entrada a su hangar de babor un campo de energía bloqueaba el hangar manteniendo la atmósfera artificial del carguero dentro y todas las embarcaciones no autorizadas fuera sobre una imagen de la cámara de su cápsula que el prelado había conectado a su visor podía ver el resplandor violeta del campo pero la puerta del hangar estaba parpadeando claramente debilitada por la tormenta y el prelado sabía que su velocidad llevaría a las cápsulas con seguridad a través de este 15 segundos después de que la cápsula del prelado explotara de su puerto sus circuitos inteligentes cortaron el empuje del motor principal y dispararon sus cohetes de maniobra aplicando tanta fuerza de frenado como fue posible un momento después su cápsula estaba cruzando el umbral del hangar todavía moviéndose rápidamente pero inclinándose hacia la cubierta la cápsula aterrizó con fuerza sobre su vientre se balanceó sobre su nariz redondeada y chirrió hacia adelante en ángulo derramando azulejos ablativos aletas estabilizadoras y otras partes exteriores hasta que se paralizó a mitad de camino a través del hangar mientras el prelado luchaba por salir de su arnés podía oír como las otras cápsulas golpeaban y rasgaban a través de la cubierta ocasionalmente chocando con un crujido de huesos pero cuando el prelado voló los sellos en la esclusa de su cápsula y se movió hacia afuera más tembloroso en sus piernas de lo que hubiera querido se sintió aliviado al ver que las 10 cápsulas habían logrado entrar al hangar de forma segura sus escotillas explotaron y los giralanae emergieron algunos un poco sacudidos pero todos con armas listas la bahía se extendía ante el prelado medio kilómetro a estribor del carguero había otra gran puerta de campo de energía a su derecha había pasajes a los reactores y motores del carguero a su izquierda estaban las bahías de reparación de vehículos y las armerías que llevaban al ascensor gravitatorio de la sombra de intención más allá del ascensor había pasajes que cubrían un elegante arco que conectaba la sección de popa de la nave con su proa enganchada en el punto muerto de la proa protegida por centenares de metros de recubrimiento del casco y superestructura en forma de panal estaba la cubierta de mando del carguero este era el objetivo de Tembetek y si podía sobrevivir a la carrera de aquí para allá este carguero sería suyo pernos de plasma verde brillante saltaron por el piso del hangar el prelado se giró detrás de su cápsula mientras el aluvión salpicaba encima y sobre la nave y luego golpeó a un giralanae al aire libre del otro lado la placa torácica del giralanae se dobló sus órganos sirvieron y estallaron y cayó hacia atrás con un lúgubre aullido mientras el brute golpeaba el suelo el prelado cerró los ojos y respiró hondo y su cuerpo hizo lo que fue diseñado para hacer de todas las tecnologías foreruner que los ansiú había intentado desbloquear la ingeniería genética había demostrado ser la más difícil esto se debió en gran parte al hecho de que los foreruner habían refinado sus herramientas y procedimientos de mejora biológica para sus propias fisiologías no para otras criaturas sensibles junto con los tabúes de los ansiúmen contra de hacer cualquier cosa que pudiera poner aún más en peligro su ya limitada capacidad de reproducción la investigación de esta particular marca de magia foreruner fue completamente ignorada por todos sus ministerios excepto uno el ministerio de la preparación el prelado metió la mano izquierda en su guantelete de luz sólida y se lo quitó del cinturón activó el guantelete con un chasquido en el antebrazo y cuando su brillante escudo azul en forma de media luna apareció en su muñeca el prelado sintió el mundo a su alrededor los rugidos de los giralaná y los nítidos informes de sus armas se extendieron y se desvanecieron en el fondo en el momento en que el prelado se encontraba en la parte delantera de su cápsula con el escudo levantado y corriendo hacia adelante su sistema nervioso mejorado y su musculatura ya estaban completamente comprometidos y ahora actuaba casi sin pensar el fuego de plasma venía de la popa del hangar seis sangueili habían emergido en la cima de una rampa que llevaba a los reactores de la sombra de intención todos estos guerreros llevaban armas ligeras y solo portaban pistolas de plasma y probablemente se les había encomendado tareas de ingeniería en lugar de seguridad de la nave el prelado fue derecho por esos desafortunados primeros en actuar medio corriendo medio deslizándose por el hangar esquivando sus disparos salvajes con rápidos pulsos laterales de su cinturón antigravedad y arremetiendo con su escudo de luz sólida en pocos instantes el prelado estaba al otro lado del hangar y en la rampa a unos pasos de sus enemigos inclinó su escudo en un arco bajo contra uno de los sangueili cortando sus dos patas en las uniones dorsales de sus pantorrillas y tobillos alargados apenas había resistencia mientras que el borde fotónico del escudo se deslizaba a través de la armadura la carne y el hueso girando a través del corte el prelado atrapó a otros dos sangueili con su arma principal una variante del rifle de plasma covenant preferido por los giralanag de color rojo en lugar de azul el arma de nariz chata era apodada mano de sangre y fiel a su nombre disparaba dos veces más rápido que el modelo estándar y requería un agarre firme para evitar que se desviara del blanco el prelado gastó la mitad de la carga de su rifle golpeando a los dos sangueili en su abdomen levemente blindado mientras se derrumbaban en la cubierta el prelado cuadriculó su postura y subió su codo hasta el cuello de un cuarto guerrero atacante el prelado se puso en marcha para seguir a este sangueili mientras caía y luego pulsó su rifle en su rostro asombrado para entonces un pelotón de cuatro giralanag había llegado a la mitad del camino desde las cápsulas hasta la rampa y despacharon a los dos últimos sangueili con sus propios rifles de plasma de disparo rápido Tenbetek se forzó a tomar dos respiraciones profundas las hormonas mejoradas estaban surgiendo a través de su sistema pero no quería llegar al pico demasiado pronto él y los otros prelados habían entrenado largo y tendido en el sagrado promisorio en las profundidades de sus salas dentro de la base rocosa de la cúpula de gran caridad habían aprendido los peligros de empujar sus cuerpos alterados demasiado lejos agotamiento repentino y debilitante convulsiones y en raras ocasiones la muerte en breves ráfagas había dicho el ministro de la preparación a los prelados pueden vencer a cualquier enemigo incluso el ministro había esperado los demoníacos soldados espartans de los humanos pero ese había sido un tiempo diferente y una guerra diferente por lo que Tenbetek sabía ahora era el último de su especie todos los otros prelados habían muerto en gran caridad y si no tienes cuidado te unirás a ellos incansablemente rápido el prelado levantó su escudo de luz sólida y desvió tres tiros de un rifle de carabina Covenant los brillantes proyectiles hipersónicos verdes rebotaron con destellos vidriosos chispeando combustible radioactivo una mirada a su derecha y el prelado identificó al tirador un Ungoy parado al otro lado de la bahía en la parte superior de una rampa de proa dos escuadrones de Sangheil y Ranger se lanzaban por la rampa junto al Ungoy entre los guerreros plateados se mezclaba uno rojo con armadura Sangheili portando una lanza de energía incluso a esta distancia el prelado sabía que este Sangheili era femenino y familiar pero no tuvo tiempo de recoger sus pensamientos antes de que su cuerpo avanzara apresuradamente preparándose para enfrentar estas nuevas amenazas escuadrones cuatro y cinco únanse al escuadrón dos tomen los reactores el prelado ordenó cuando el fuego de plasma pasó junto a él por detrás sin mirar sabía que más Sangheili estaban emergiendo de las bahías de ingeniería pero adivinó que eran pequeños en número y que los restantes Jiralanae podrían manejarlos el resto de ustedes a mí los Jiralanae que había encomendado a los Rangers que se acercaban ya estaban arremetiendo en esa dirección algunos de los cuales se inclinaron hacia adelante por una corazonada salvaje golpeando la cubierta con sus garras blindadas pero cuando estos Brutes estaban a poca distancia de sus enemigos los Rangers activaron los Jets de maniobra incrustados en sus hombros y talones blindados la gravedad artificial del carguero seguía funcionando y mientras que los propulsores químicos de los Jets funcionaban mucho mejor en 0G ayudaron a los Rangers a igualar la fuerza de impacto de los Jiralanae más pesadas después de un terrible choque de armaduras y una rápida escaramuza en la que 5 Jiralanae y 3 Rangers cayeron 1 con un corte en el cuello del escudo del prelado los dos bandos se retiraron a un punto muerto intercambiando tiros desde la cubierta de hileras sueltas y opuestas de piezas de Phantom embaladas aunque los Jiralanae seguían superando en número a los Elite Rangers casi 2 a 1 el prelado sabía que no podía permitirse el lujo de quedar atascado su plan dependía de la sorpresa y la velocidad y ahora tenía muy poco de ambos no tenía ni idea de cuántos Sangheili estaban a bordo de la sombra de intención ni cuántos estaban todavía entre él y la cubierta de mando pero más pronto llegarían al hangar escuadrones 1 y 2 retírense y diríjanse a la cubierta de mando gritó el prelado todos los demás escuadrones cubran el fuego mantengan a esos Rangers atrapados instantáneamente los Jiralanae desataron una avalancha de granadas de fragmentación de sus pesados lanzadores alimentados por correa mientras las explosiones naranjas y azules de las granadas llenaban la posición del enemigo con metralla el prelado corrió hacia la misma rampa que los Rangers habían usado para entrar en la bahía pero mientras aceleraba el prelado vio por el rabillo de su ojo que el ungoi y la hembra Sangheili con armadura roja estaban rompiendo la cubierta para tratar de cortarle el paso por mucho que eso le impidiera evitar una pelea el prelado no se detendría a enfrentarse a ellos su objetivo principal era la cubierta de mando el único enemigo que realmente importaba era media mandíbula un ruido de armadura detrás del prelado le dijo que su retaguardia estaba enredada con sus dos perseguidores a medida que el prelado subía por encima de la rampa y corría hacia el pasillo más allá revisó el rastreador de movimiento en su visor y observó a siete giralanae cargando justo detrás de él estas eran todas las tropas que tendría para ayudarle a tomar la cubierta de mando y como el prelado sintió un mareo que se deslizaba por la parte posterior de su cane o su sistema nervioso mejorado le advirtió por primera vez de un esfuerzo excesivo frenó su velocidad y dejó que los giralanae o alcanzaran Tembetech no necesitaba un mapa así a la cubierta de mando en el ojo de su mente vio los pasajes de la sombra de intenciones parcidos ante él conocía también el carguero que a menudo encontraba el sueño haciendo fantasmales carreras a toda velocidad por sus laberintos de anodizados pasillos púrpura si era afortunado estos sueños despiertos lo llevarían a dormir reemplazando su habitual viaje de pesadilla a través de gran caridad pero muy a menudo los dos sueños fluían juntos Tembetech veía a Yalar caminando por los retorcidos pasillos trapezoidales de la sombra de intención su delgada bata amarilla ondeando detrás de ella sólo para desaparecer alrededor de la curva de un pasadizo o elevarse por un ascensor gravitatorio antes de poder alcanzarla a veces Yalar lo esperaba en la cubierta de mando sentada en la silla vacía de media mandíbula mirándolo fijamente con ojos tristes acunando a su llorón hijo el prelado agitó la cabeza forzándose a respirar estaba cerca del ascensor gravitacional de la sombra de intención que estaba a medio camino de la cubierta de mando los músculos le dolían con furia gastada el prelado sabía que sólo tenía unas cuantas explosiones más de velocidad hiperletal antes de que su cuerpo fallara por completo con sus giralanas jadeando detrás de él el prelado corrió a través de una intersección de cuatro direcciones hacia una bahía de techo alto frenó al pasar por uno de los puertos de la bahía y luego se detuvo por completo en la amplia plataforma que rodeaba el elevador de gravedad más allá la sombra de intención había sido la perdición de otras naves tanto humanas como covenant pero también era un carguero de tropas prodigioso que había jugado un papel clave en el centro de esta gran cámara arqueada era la forma más rápida de desplegar su infantería armada flotando bajo sobre la superficie de un planeta la sombra de intención podría enviar cientos de tropas por minuto a la superficie del planeta por el ascensor o arrastrarlas de regreso dependiendo de la dirección del campo antigravitatorio que era producido por una máquina de diseño foreruner suspendida desde el techo cuando estaba activo este candelabro de dientes cristalinos proyectaba su campo por un eje circular a través del casco del carguero de más de 100 metros de ancho y al menos lo mismo de profundidad en la parte inferior del eje había una pesada plataforma blindada que siempre era el primer elemento del ascensor una vez que la plataforma se colocaba firmemente en el suelo servía como el extremo receptor del campo antigravedad y una base de fuego temporal para las tropas que descienden todo esto era familiar para el prelado por su estudio de la nave y mientras que los giralanae que subían detrás de él eran momentáneamente deslumbrados por la luz prismática de la maquinaria foreruner de levantamiento gravitacional los ojos del prelado se centraron inmediatamente en los dos sangueil y moviéndose rápidamente hacia su posición los conocía los conocía por su armadura media mandíbula y su maestro espadachín corriendo en caminos opuestos alrededor del hueco del ascensor en siempre había imaginado que mataría a media mandíbula en la cubierta de mando parecía un escenario adecuado para la lucha que determinaría quien controlaba la poderosa nave no importa lo destriparé aquí y veré como su sangre se derrama por el ascensor el prelado quiso que su cuerpo volviera a tener todo su potencial pero antes de poder desatarlo sintió tres afiladas bofetadas entre sus hombros y se tambaleó sobre una rodilla los escudos del prelado habían impedido que los pernos radiactivos de la carabina penetraran su armadura y los químicos en su torrente sanguíneo habían empañado el dolor sin embargo el prelado girando su largo cuello para concentrarse en el tirador se sorprendió al ver que el ungoi así como la hembra sangueili con armadura roja y cuatro rangers ya habían alcanzado a la retaguardia de sus giralaná y los superaban a tiros en maldijo a su decisión de ralentizar su ritmo mientras se volvía para encontrarse con sus perseguidores si este ungoi quiere morir primero muy bien media mandíbula puede esperar sin embargo fue la hembra sangueili la que cargó más rápido a través de la puerta de seguridad encontrándose con el prelado mientras avanzaba hacia adelante ella giró su lanza desviando una ráfaga de su rifle de plasma y luego giró hacia los lados para evitar una raya de su escudo de luz sólida el prelado se deslizó sobre ella agachado barrió a un ranger con sus pies y luego disparó un arco de plasma que envió a los otros rangers y a lungoy a zambullirse para cubrirse pero la hembra sangueili permaneció en pie las piernas plantadas en una postura firme apenas se estremeció cuando los últimos disparos del prelado pasaron por delante de su casco ¿dónde están? preguntó ella su voz baja y firme mi padre mis hermanos el prelado consideró su pregunta por un momento y entonces sus primeros sentimientos de familiaridad se asentaron en los hechos muertos y desaparecidos contestó recordando los tres sangueili que había capturado en ranel o los que habían muerto de rodillas ante el halo en miniatura yo mismo lo vi entonces ella se le acercó sus mandíbulas anchas en un estruendo agudo era rápida por cierto y el prelado no tenía mucha experiencia contra una lanza durante unos segundos le tomó toda su atención desviar sus ataques profundos empujones y tajos opuestos que ella dio con la gracia de una bailarina y la furia de un demonio pero luego fingió una abertura bajando su escudo y tentándola a extralimitarse y cuando ella apuñaló su lanza hacia su sección media el prelado se hizo a un lado y agarró el arma en su asta justo entre sus manos y luego la acercó y golpeó su casco contra el suyo se tambaleó hacia atrás aturdida y se desplomó de lado el prelado giró la lanza alrededor de su mano alterando su empuñadura para dar un empuje hacia abajo y clavar a la hembra en el suelo pero al levantar el arma el prelado sintió la vibración de fuertes pisadas por detrás y se giró para enfrentarse a ellos en vez de matarla la punta energizada de la lanza se detuvo en el aire vibrando y crujiendo contra la hoja de energía de media mandíbula si quieres mi nave gruñor tasbadum necesitarás ser más rápido que eso los labios anchos del prelado se apretaron en una mueca burlona como desees por fin se enfrentaba al traidor Sangheili que había permitido que el flood invadiera gran caridad el responsable de matar a su esposa e hijo Tembetek exhaló soltó la última de sus puertas mentales y atacó a media mandíbula con toda su furia empujando el brazo de la espada de su enemigo con la lanza el prelado disparó a quemarropa con su rifle pero media mandíbula fluyó con la lanza y salió de la línea de fuego y luego se agachó bajo el brazo del prelado y llevó su espada alrededor y hacia abajo sobre el cuello blindado del prelado el escudo de Tem parpadeó pero aguantó y él se encogió de hombros respondiendo al contraataque de media mandíbula con una salvaje patada en las costillas su duelo fue borroso hasta que el prelado encontró un agujero en las defensas de media mandíbula y lo atrapó en el hombro con su escudo de luz sólida un corte que quemó la armadura de retas hasta el músculo los dos combatientes se alejaron respirando fuertemente a su alrededor los sangueili rangers y giralanae estaban encerrados en su propio baile mortal no vas a ganar esta pelea dijo media mandíbula a través de respiraciones desgarradas su propio pecho se agitaba el prelado volteó sus ojos el ungoi saltando sobre la espalda de un giralanae y asfixiándolo en el suelo y el maestro espadachín usando una de sus espadas de plasma para cortar el arma de un giralanae y luego enviando su cabeza volando con la otra dos brutes más yacían muertos en la cubierta junto con los rangers que los habían derribado lo que dejaba a solo tres de los guerreros del prelado en pie y se dio cuenta de que media mandíbula podía estar en lo cierto la mente de Tem daba vueltas recordó su objetivo principal tomar la sombra de intención y llevársela al ministro de la preparación una ojeada a una lista de tropas en su visor mostró que los escuadrones giralanae en el hangar seguían vivos si aseguraban los reactores y si llegaba a la cubierta de mando podían ejecutar un salto de sli espacial hasta la instalación foreruner el prelado miró fijamente a media mandíbula a través del dolor preventivo que envolvía su cerebro puede que no gane esta batalla pero aún puedo llevarte a tu perdición dejando a un lado la lanza de energía el prelado incrementó la potencia a su cinturón y repentinamente se elevó sobre media mandíbula y en la cámara del ascensor de gravedad estaba bien más allá del punto de ruptura sus nervios aumentados estaban deshilachados y sus músculos empezaban a tener espasmos su visión era constrictiva pero aún así se centraba en lo único que importaba un pasaje abierto en el extremo más lejano del pozo que llevaba al puente de mando sin sus giralanae para detenerlo fácilmente podría sobrepasar a sus perseguidores encerrarse dentro de la cubierta de mando abrir las esclusas y ventilar a los malditos sangueil y en el espacio entonces el prelado vio a Yalar parada en la puerta arqueada del pasaje temeroso de estrellarse directamente contra su amada el prelado frenó su huida a través del pozo y en ese momento una de las espadas lanzadas por el maestro espadachín lo atrapó entre sus hombros agotando instantáneamente lo que quedaba de sus escudos y volteándole la cabeza sobre sus talones el impulso del prelado lo llevó al otro lado de la brecha y a la plataforma del lado opuesto donde aterrizó con fuerza y rodó hasta detenerse boca abajo en el piso de metal gruñido Yalar gruñó el prelado mientras su esposa se alejaba hacia el pasaje al mismo tiempo escuchó las explosiones de los jets de maniobra sintió algo aterrizar y puso sus pies a cada lado de su cintura pero todas estas sensaciones eran aburridas y lejanas por favor dijo Tem echando una mano hacia el fantasma en retirada no te vayas Yalar se detuvo miró por encima de su hombro y frunció el seño este camino hacia donde lleva entonces el hongó y aplastó su duro y espinoso puño en el costado del casco del prelado y su mundo se volvió negro cuando el prelado se despertó no sabía con certeza cuánto tiempo había pasado no podía haber sido tanto tiempo porque sus músculos aún le dolían y su cabeza palpitaba por sus esfuerzos al menos estoy vivo eso es un comienzo poco a poco abrió los ojos y descubrió que estaba en una celda de contención una pequeña habitación con un piso metálico rayado y paredes hechas de azulejos de bronce hexagonales una de las paredes de la celda estaba llena de un campo de energía azul translúcido que servía como su puerta Tembetek estaba todavía en su armadura aunque alguien le había quitado el casco y él estaba desplomado en la base de la pared a la izquierda de la puerta de la celda Tem intentó levantarse y masajear un dolor en su cabeza donde el hongó y había aplicado su puño solo para darse cuenta de que sus manos estaban atadas a sus tobillos con pesadas y magnetizadas esposas que lo mantenían firmemente atado a la cubierta era un prisionero pero no estaba solo en su celda tus giralanae están todos muertos dijo media mandíbula estaba sentado frente al prelado en un banco que sobresalía de la pared la armadura plateada de media mandíbula estaba manchada con sangre giralanae acabamos de limpiar al último de ellos de las cubiertas de ingeniería desafortunadas si no inesperadas noticias pero el prelado se alegró de ver una larga y fresca hendidura recién cauterizada en uno de los hombros de media mandíbula donde su escudo de luz sólida había dejado su huella ¿les ofreciste términos? el prelado hizo todo lo posible para no difamar sus palabras pero podía saborear el residuo de químicos en su boca y supo después que tan lejos se había empujado que tenía suerte de poder hablar si se negaron si no lo hubieran hecho los habría matado yo mismo durante mucho tiempo media mandíbula y el prelado simplemente se miraron fijamente Tem vio que su enemigo estaba desarmado era casi con toda seguridad un gesto diplomático destinado a tranquilizar al Sansium pero tuvo el efecto exactamente opuesto lo odio más que a nada en el universo y espera que me contenté con sentarme aquí y hablar el prelado cerró los ojos y enroscó su largo cuello contra la pared sus baldosas eran frescas y húmedas y esperaba que esto frenara la ira que se arrastraba por su columna vertebral también hemos capturado a la lanza de luz dijo media mandíbula la mayoría de sus sistemas eran irreparables pero la base de datos de navegación estaba intacta sabemos a dónde has viajado Durán ranelo así como de dónde vienes el sistema que has estado usando como base de operaciones pero nada más pensó el prelado o ya estaría muerto y no tendríamos una charla tan agradable sabemos que el sistema está en un sector oculto continuó media mandíbula tejiendo sus largos dedos en su regazo uno de los muchos que los sans y un guardaban para sí mismos ahora tem no pudo resistirse y tú quieres saber qué hay en él me gustaría saber qué es lo que el único prelado que ha sobrevivido a la caída de gran caridad considera tan importante que estaría dispuesto a asesinar a miles de inocentes sangueili para protegerlo media mandíbula apretó con fuerza sus dedos sí me gustaría saberlo al mencionar gran caridad la ira de tembete que estalló en la base de su cráneo pero apretó los dientes y sostuvo la lengua hasta que media mandíbula dio un paso de más dime qué hay en ese sector y tu muerte será rápida e indolora tem casi se asfixia con su odio ¿dónde estaba tu misericordia? se esforzó contra sus esposas ignorando el regusto químico que le advertía que se quedara quieto cuando incineraste a mi familia y a todos los demás dentro de la ciudad santa limpié una infestación los flood gritó disgustado el prelado eran sólo una excusa una excusa para que tú y todos los demás maestros de naves cometieran su último acto de traición dices tonterías yo digo la verdad ah igual que el profeta media mandíbula se inclinó hacia adelante y acodó un ojo y su mandíbula arruinada en el prelado no sé quién de nosotros fue el tonto más grande yo por creer en las mentiras de verdad o tú por ignorarlas no soy tonto y el ministro de la preparación hará él cerró la boca cálmate antes de que digas demasiado preparación media mandíbula envolvió sus manos alrededor del borde del banco me sorprende que haya salido con vida para cuando llegamos al tallo el sagrado promisorio estaba lleno con los flood y los barrios bajos de la cúpula media mandíbula se detuvo y miró al prelado en un punto muy lejos de las paredes de la celda cuando volvió a hablar el prelado se sorprendió de lo cansado y arrepentido que sonaba el sangueili todavía había muchos ansiún vivos en sus torres escuchamos sus transmisiones vimos a algunos de ellos en el aire tratando de alcanzarnos pero el parásito estaba muy extendido a nuestro alrededor no pudimos mantener nuestra posición aunque muchos sangueili murieron intentándolo cuando me di cuenta de que no había nada más que pudiéramos hacer solo entonces di la orden de quemar la ciudad media mandíbula se encontró con la mirada enfadada del prelado lo siento por tu familia créeme cuando te digo que los habría salvado si hubiera podido el prelado se quedó atónito no por la disculpa de media mandíbula sino por su admisión todavía había muchos ansiún vivo en sus torres por mucho que el prelado quisiera permanecer en silencio tan fuerte como sospechaba que la sinceridad de media mandíbula era simplemente un ardiz para conseguir que divulgara más información no podía evitar las palabras que se le escapaban de los labios temblorosos mientes no había nadie vivo en la ciudad cuando la dejé ¿quién te dijo eso? el ministro de la preparación media mandíbula agitó la cabeza te estoy diciendo lo que vi con mis propios ojos mi familia están muertos que lastima lo están pero no por mi mano el prelado no creyó no podía nada de lo que dijo media mandíbula porque si el relato del sangueili sobre la caída de gran caridad era cierto había una posibilidad de que pudiera haber podido rescatar a Yalar y a su hijo la posibilidad de que su sangre estuviera en sus manos en este momento de posibilidad enfermiza Tembetek sintió más ira que nunca antes no hacía media mandíbula sino en sí mismo que hay en este sector oculto preguntó de nuevo media mandíbula el prelado arremetió desesperado por redirigir su ira exactamente lo que te mereces media mandíbula se apoyó contra la pared después de un largo silencio dijo tu nave la lanza de luz conoces la canción detrás de ese nombre el prelado recordó las orgullosas voces de los prisioneros sangueil y arrodillados ante el anillo pero su mente se tambaleaba y por un momento imaginó a los prisioneros cantando la canción de cuna de yalar en vez de su propia y desafiante melodía toma mi mano camina conmigo Tem tembló en sus ataduras maldito seas tú y tus canciones sangueili la balada de Keldarsam es muy antigua persistió media mandíbula algo que aprendí de niño hay un verso y luego media mandíbula cantó a pesar de sus mandíbulas desgarradas las palabras que salieron en su lengua materna eran melodiosas y dulces media mandíbula cantaba bellamente de hecho y hacía que el prelado lo odiara más que nunca cuando media mandíbula terminó con el verso lo tradujo a la versión estándar Covenant Keldarsam cayó lanza en su espalda hacia las rocas donde las olas rompían el maestro de nave se encogió de hombros nadie sabe realmente quién mató a Keldarsam algunos creen que su enemigo lanzó la lanza otros piensan que fue su tío que la lanza era una traición incluso ese gran guerrero pero no pudo ver la lanza antes de que le dio en la espalda media mandíbula miró fijamente al prelado mientras se levantaba del banquillo ya he puesto rumbo al sector oculto antes de que lleguemos quizá quieras reconsiderar quién te ha dicho la verdad y quién no el prelado observó con silenciosa furia como media mandíbula avanzaba hacia el campo de energía de la celda la barrera brilló con un tono azul más claro y el Sangheili caminó a través de ella y fuera de la vista espero que sus investigaciones hayan sido mejores que las mías dijo Hortas al maestro espadachín y a Lungoy que esperaban en la sala de guardia fuera de la celda ambos aún llevaban su armadura de batalla Bul Soran estaba nerviosamente tocando con los dedos las colinas gemelas de sus espadas energéticas Stolt estaba calmadamente aguantando la respiración mientras limpiaba su máscara conmutó una válvula con uno de sus gruesos pulgares oyó un pitido de metano y luego volvió a colocar la máscara en su lugar bueno primero las buenas noticias dijo el maestro espadachín los Jiralanae no causaron ningún daño a los reactores extraño lo sé pero ninguno de esos malditos peludos está vivo para decirnos lo que estaban pensando así que agradezcamos que todavía tengamos suficiente potencia para la unidad esli espacial ¿y las malas noticias? preguntó media mandíbula todos los cañones de plasma delanteros están desconectados la mayoría de los láseres también están deshabilitados dijo Stolz esta nave puede parecer dura desde lejos pero no puede luchar Rtas asintió con la cabeza solo medio escuchando a sus dos tenientes su mente se movía sobre un nuevo rompecabezas cortesía del prelado ¿por qué el ministro de la preparación uno de los más brillantes de San Siúmen las tecnologías de los Foreruner enviaría al último prelado vivo a capturar mi nave? media mandíbula no tenía ni idea pero tenía una fuerte sospecha de que la respuesta que buscaba le estaba esperando en el sector oculto Rtas luchó contra el impulso de frotarse la herida en su hombro el dolor de la herida era intenso peor de lo que nunca le diría al prelado a sus propios guerreros y sin embargo una vez más aquí estaba apenas recuperado de una batalla y listo para luchar contra otra no sé si tengo fuerzas para esto y en este momento de debilidad fue un paso más allá si el ministro quiere tanto esta vieja e inútil nave bien puede quedársela esta idea era por supuesto ridícula autoindulgente y una traición del código del guerrero San Geili pero en vez de sentir vergüenza y arrepentimiento Rtas recibió una energía extraña el dolor en su hombro repentinamente desapareció cuando media mandíbula se dio cuenta había estado tan ocupado mirando fijamente los rompecabezas de sus enemigos que no se dio cuenta de que siempre había sostenido la pieza más importante necesito voluntarios le dijo media mandíbula a Stolz suficientes para manejar un salto al desviespacio pero no más de los que cabemos en dos Phantom saquen a los heridos y a todos los demás de la sombra de intención y bajen a la superficie de Duragan los ojos de Lungoy se llenaron de preguntas pero contento de saber que acababa de poner su propio nombre al principio de la lista de voluntarios Stolz refunfuñó su asentimiento y salió al trote de la sala de guardia con un tanque de metano golpeando su espalda la balada de Keldars hace años que no oigo esa canción el maestro espadachín miró al prelado mirando al otro lado de la puerta del campo de energía de la celda que crees que fue lanza en el frente o en la parte de atrás no lo sé dijo Ruttas pero estamos a punto de averiguarlo la sombra de intención se deslizó hacia adelante su casco reflejando las nupes amarillas rosadas y zafiro de una nebulosa cercana que casi llenaba el horizonte negro mientras Ruttas observaba como los colores cambiaban a través del brillante casco del carguero recordaba a los depredadores marinos que merodeaban las tierras laterales cerca de su hogar de infancia un torreón al borde de uno de los cálidos océanos ecuatoriales de sanguelios el carguero se dirigía hacia un mundo oscuro sin una estrella un planeta rebelde surgido de un cataclismo desconocido hace mucho tiempo que ahora se contentaba con esculpir su propio camino obstinado a través del disco galáctico ignorando los débiles tirones de los lejanos soles orbitando este planeta había algo que se parecía extrañamente a un erizo de mar uno de los racimos de espinas afiladas que habían asolado las exploraciones de Ruttas de la costa de su torreón durante la marea baja una vez cuando Ruttas apenas había salido de su primera década desnudo a nada más que su taparrabo y correteando por las rocas cercanas a la orilla buscando pequeños peces para aponear el mar se había echado hacia atrás rápidamente exponiendo un mundo de crestas y valles de piedra caliza que antes no se veía moldeado y afilado por siglos y siglos de olas estrellándose de hecho el agua había retrocedido tan rápido que un sinúmero de criaturas marinas que Ruttas sólo había visto saltar de las redes profundas de la flota pesquera del torreón se encontraban ahora sin darse cuenta atrapadas y salpicando en charcos rocosos demasiado poco profundos para su volumen para un joven cazador sangueili con ambiciones que habían superado a la minúscula presa cerca de la costa esta era una oportunidad de oro Ruttas se había abierto paso ansiosamente a través de la piedra caliza arponeando brillantes criaturas hasta que su tejida bolsa de hierba costera colgaba húmeda y pesada sobre su espalda pero incluso entonces no regresó a la orilla había piletas más alejadas llenas de premios aún más raros colas rápidas y cash eléctricos que ahora estaban jadeando sobre las rocas Ruttas escogió su camino hacia estos magníficos ejemplares agarró su lanza y acarició su escamosa carne imaginando que los estaba domesticando con nada más que su toque entonces Ruttas había visto la ola un oscuro muro de agua en el horizonte que crecía a cada segundo miró hacia los altos muros de su torreón y se asustó al ver lo lejos que había llegado atrapado por la abundancia de las piscinas había avanzado a casi un kilómetro de la costa lo que habría sido una rápido carrera en terreno llano pero ahora su retirada era un laberinto afilado como una navaja de afeitar y para cuando Ruttas regresó a través de la playa rocosa y cogeó a través de la puerta de agua de su torreón sus pies descalzos estaban hinchados y ardiendo con toxinas de los erizos que había estado moviéndose demasiado rápido como para esquivar manos y rodillas se desangraban por innumerables cortes de piedra caliza y la picadura de agua salada en estas heridas lo dejó mareado de dolor Ruttas no había pensado en ese día en décadas pero el recuerdo volvió ahora claro como el cristal mientras veía a la sombra de intención dibujar una órbita a mil kilómetros de distancia entonces sin previo aviso la estructura parecida a un erizo resplandeció más brillante que la nebulosa detrás de ella y en ese momento algo golpeó a media mandíbula con una fuerza mucho mayor que el tsunami que hace mucho tiempo había chocado contra los muros de su torreón la onda de energía o lo que fuera golpeó la mente de media mandíbula en un instante tuvo la memoria completa de aquel día en las piscinas de marea al siguiente momento no lo hizo y nunca más lo haría cuando la onda de energía golpeó los pensamientos más importantes en la mente de media mandíbula fueron limpiados y cuando la luz del orbital finalmente desapareció de sus ojos rtas se sorprendió al ver que gritaba no era el único el piloto sentado junto a él en la cabina del fantom gritaba una serie de palabras ininteligibles al principio rtas pensó que hablaba en un idioma alienígena pero luego se dio cuenta de que el piloto estaba hablando en sangueil y que por un momento media mandíbula había olvidado el idioma que había hablado toda su vida se cálmate rtas tartamudeó buscando el hombro del piloto pero el brazo de media mandíbula estaba pesado y requirió una tremenda concentración para mover su mano como si algunos nervios vitales hubieran sido cortados y su cerebro estuviera ahora enhebrando un nuevo camino alrededor del corte ¿puedes todavía controlar esta nave? ese sí maestro de nave dijo el piloto era un ranger la imagen misma de la amenaza en su armadura plateada y su casco al vacío pero sonaba como un niño asustado y cuando el agudo chirrido de una transmisión de emergencia sonó desde el panel de control de la cabina de pilotaje el piloto agarró su casco y comenzó a llorar moviéndose de un lado a otro en su asiento informe gritó rtas golpeando un interruptor holográfico para aceptar la transmisión el mensaje provenía del otro phantom a unos pocos kilómetros a estribor y esperaba oír al maestro espadachín que estaba sirviendo como copiloto de esa nave pero después de una breve pausa fue la heredera quien anunció maestro de nave tenemos víctimas mortales no sé de qué se trata o cómo ella también tenía problemas para formar las palabras correctas 3R Rangers no responde ni Bullsoran tampoco rtas apretó las mandíbulas sabía que un salto al deslíespacio en el sector oculto era peligroso pero él y su oficial de navegación habían estudiado cuidadosamente la base de datos de la lanza de luz y escogido un punto de entrada muy lejos del volumen de las llegadas y salidas anteriores de ese crucero tan pronto como la sombra de intención había salido del deslíespacio rtas había lanzado los dos phantoms durante varios minutos mientras que las naves habían mantenido lo que esperaban era una distancia segura media mandíbula había visto al carguero a la deriva hacia el orbital en el visor de su propio casco no había tripulación a bordo de la sombra de intención ahora era un señuelo pilotado por su matriz computacional que era esclava del phantom de rtas en caso de que necesitara dar al carguero diferentes comandos en algún momento la sombra de intención había cruzado una línea invisible y el orbital había disparado y en ese sentido el plan de media mandíbula había funcionado perfectamente si él o su equipo hubieran estado en la sombra de intención cuando la ola golpeó todos estarían incapacitados o peor en la guerra rtas sabía que siempre había un precio que pagar por las maniobras audaces pensó en el maestro espadachín y en sus soldados heridos se hizo una mueca de dolor pero estaba a punto de subir aún más media mandíbula oyó la descarga silenciada de una pistola de plasma en la bahía de tropas del phantom los glifos de advertencia brillaron en el panel de control de la cabina y perforó otro interruptor abriendo un canal de comunicación a la bahía situación él gritó pero no hubo respuesta rtas se encogió de hombros de su arnés del hombro y caminó suciamente hacia la parte trasera de la cabina de pilotaje escuchó otro estallido de plasma y sintió gemir los motores del phantom el panel de control de la cabina de pilotaje se apagó repentinamente y todas las luces interiores se oscurecieron excepto por los respaldos de emergencia violetas para cuando rtas había cruzado manualmente la puerta de la bahía de tropas ya sabía lo que iba a encontrar llevar al prelado con ellos había sido un riesgo calculado aunque el prelado no había dicho nada más sobre el ministro de la preparación después de su interrogatorio inicial de hecho no había dicho nada más estaba claro para rtas que los dos ansiú eran socios en su plan si el ministro estuviera verdaderamente aquí media mandíbula había razonado podría estar dispuesto a negociar para la liberación del prelado lo que podría salvar a la sombra de intención de otra pelea rtas había mitigado el riesgo manteniendo atento al prelado y poniéndolo bajo la mirada vigilante de lungoy y de los mejores rangers pero eso no había sido suficiente todos los sangueili en la bahía de las tropas se habían quedado aturdidos por la ola de energía y estaban inconscientes o luchando débilmente en sus arneses stolt había luchado libre de su propio arnés de hombro pero ahora estaba boca abajo en el suelo su armadura chispeando por un disparo de una pistola de plasma sobrecargada el lungoy estaba tratando de arrastrarse hacia el prelado que estaba de pie las muñecas y los tobillos atados juntos en el centro de la bahía cerca de un agujero humeante en el suelo de la bahía de tropas el prelado había robado una pistola de plasma de uno de los inconscientes sangueili y después de disparar a stolt había bombeado más plasma a un relevo crítico entre la cabina y los motores del fantom tan pronto como vio a rtas el prelado estabilizó su postura y apretó el gatillo de la pistola para construir otro disparo sobrecargado rtas se congeló tenía su espada de energía pero no tenía un arma de alcance sin embargo en vez de disparar a media mandíbula el sang si un con armadura negra apuntó la pistola a sus propios pies un rayo verde de plasma sobrecalentado salpicó las botas del prelado agotando instantáneamente los escudos de energía de su armadura pero también derritiendo sus esposas de los tobillos un medidor holográfico cerca de la mira trasera de la pistola parpadeó en rojo indicando que la batería del arma estaba agotada viendo su apertura rtas sacó su espada de energía de su cinturón y corrió por la bahía de tropas el prelado tiró la pistola a la cubierta y por un momento pareció estar listo para enfrentarse a la arremetida de media mandíbula pero a medida que rtas traía su espada hacia abajo en una viciosa raya vertical el prelado levantó rápidamente sus manos abiertas de par en par y la espada de rtas cortó con un chasquido eléctrico a través de las muñecas del prelado el prelado se giró para dejar pasar a su enemigo y mientras el ímpetu de media mandíbula lo llevaba a la pared trasera de la bahía el prelado se adentró tranquilamente en el campo de energía circular que formaba una esclusa en el suelo de la bahía de tropas y luego se perdió de vista rtas se alejó de la pared con un furioso rugido lo intenté detenerlo dijo stoll su voz débil en el casco de media mandíbula está bien dijo rtas tragándose su temperamento envainó su espada y sacó un rifle de carabina de un estante de arma cercano voy a ir tras él el ungoi se levantó lentamente hasta las rodillas estoy yendo contigo no cuida a tus rangers restablece una conexión con la sombra de intención rtas se acercó al borde de la esclusa si mi transpondedor se apaga dile al carguero que dispare todas las armas restantes y destruye esa cosa con eso se zambulló por el campo mientras rtas entraba en el frío vacío del espacio no había sonido dentro de su casco excepto sus propias respiraciones desiguales disparó sus propulsores y estabilizó su orientación de modo que se enfrentaba al orbital que estaba justo fuera de la proa de la sombra de intención una flor austera de espinas oscuras contra la brillante nebulosa una brillante explosión química reveló la posición del prelado mientras el sanziún corregía el curso y aceleraba hacia el orbital justo cuando media mandíbula estaba a punto de hacer lo mismo su localizador de movimiento destelló y tul juran apareció junto a él sosteniendo su lanza de energía a diferencia de los rangers media mandíbula y la heredera no tenían propulsores integrados en su armadura pero habían montado unidades auxiliares antes de la misión y aunque tul juran solo había tenido poco tiempo para entrenar ella hizo una parada suave al lado de rtas rápidamente corrigió un giro incipiente y luego dijo a través de un canal de comunicación local mató a mi cacaidón y a mi familia su vida es mía mató a muchos más que eso y no es nuestra única preocupación media mandíbula apuntaba al orbital tenemos que apagarlo antes de que vuelva a disparar o todas las vidas que hemos perdido serán en vano él y la heredera se miraban entre sí a través de sus gruesas viseras de polímero sus caras cubiertas con la luminosa pintura de guerra de sus reflectores de cabeza la heredera asintió y rtas vio en sus ojos que lo entendía esto es más grande que yo esto es más grande que nosotros dos entonces juntos dispararon sus propulsores y se lanzaron tras el prelado es un truco gritó el prelado preparen el anillo para disparar de nuevo estaba corriendo por delante de la sombra de intención y a la velocidad actual alcanzaría la instalación en menos de un minuto Tembetek no necesitaba mirar atrás para saber que media mandíbula pronto estaría sobre él ¿qué pasó? la delgada y precisa voz del ministro de la preparación crepitaba en el casco del prelado intenté llamar al carguero pero no respondiste el prelado sabía que el ministro esperaba que llegara con el control total de la sombra de intención Tem no tenía la energía ahora para explicar como media mandíbula y sus guerreros habían dejado el carguero justo fuera del alcance efectivo del prototipo de halo como él mismo había sido capturado y luego se había escapado la mente de Tem también había sido sacudida por la activación del anillo pero tenía la ventaja de saberlo que venía había usado sus mejoras mentales para dejar en blanco sus pensamientos y dejar que la agitada ahora lo invadiera y de esta manera se recuperó unos segundos más rápido que sus guardias rangers había golpeado al sangueili más cercano con sus esposas cogió su pistola de plasma y luego disparó al un goy que había sido el más rápido en recuperar el conocimiento pero el prelado guardó toda esta explicación para después y en vez de eso simplemente dijo ten el anillo listo para cuando llegue al búnker hubo una larga pausa nada el prelado nunca había sido tan directo con el ministro pensó que podría haber pinchado el viejo orgullo del sansium dándole una orden como si fuera uno de los giralanag dispararé cuando me dé la gana prelado dijo el ministro con voz repentinamente fría tanto como si has regresado al búnker o no entonces cortó la conexión el prelado sintió una duda que roía su resolución después de que media mandíbula le había contado su propia versión de los eventos en gran caridad tem había repasado una y otra vez la descripción de los eventos de bordanien el sagrado promisorio está perdido dijo el ministro nada vive dentro de la ciudad excepto el flun y en conversaciones subsecuentes mientras que preparación había proporcionado algunos detalles más sobre la caída de la ciudad santa se referían sobre todo a su fallida defensa del promisorio nada sobre los acontecimientos dentro de la cúpula en ese momento debido a que el prelado ya estaba convencido de la culpabilidad de media mandíbula no había presionado al ministro pero habiendo mirado fijamente a media mandíbula a los ojos y oído el genuino remordimiento que manifestó por la pérdida del prelado las cosas no eran tan blancas y negras como solían ser y el enojo del prelado solo se hacía más fuerte en el guis tema atravesó un hueco formado por cuatro espinas cruzadas saliendo de la luz de la nebulosa y entrando en el interior oscuro de la instalación a diferencia de los campos de energía en las naves del covenant la estructura forerunner no tenía una separación visible entre el vacío y la atmósfera más magia que nunca entendimos pero el prelado no insistió en esto él estranguló el acelerador de su cinturón antigravedad y se deslizó a través de una larga bahía en forma de diamante lo suficientemente grande como para acomodar tres phantom lado a lado siguiendo el curso de un pasillo más estrecho inclinado hacia arriba al final de la bahía pronto emergió en la brillante y blanca expansión de la cámara de pruebas el ministro lo estaba esperando cerca del ascensor que conducía al búnker estaba rodeado por llamé algunos se paraban incómodamente en el suelo sobre sus patas curvadas y con garras y otros usaban estas extremidades para cerrarse a las paredes de la cámara había al menos dos docenas de drones todos armados con pistolas de plasma y rifles aguijoneadores el prelado mantuvo su voz relajada mientras miraba las armas de los yanme ¿para qué son esos? cortó la energía de su cinturón antigravedad se posó en el suelo y se quitó el casco en caso de que no vinieras solo dijo el ministro de la preparación él agitó una mano y las criaturas insectoides bajaron sus armas ¿dónde está media mandíbula? vivo y no muy lejos detrás de mí deberíamos ir al búnker cargar el anillo el prelado dio un paso hacia el ministro y mientras lo hacía preparación retrocedió su trono el movimiento traicionó el sutil resplandor del escudo de energía del trono cuidado tembetet dijo el ministro las antenas de los yanme temblaron y sus ojos brillantes se abalanzaron sobre los dedos del ministro esperando una señal pero las manos de preparación permanecieron inmóviles en las mangas de su túnica el dispositivo es inestable continuó el ministro no sobrevivirá a otro disparo el prelado vio que la grieta a lo largo del arco superior del anillo era mucho más larga ahora los circuitos incrustados en el desgarre se habían quemado dejando una cavidad ennegrecida en el mármol no puedo arriesgarme a su destrucción no hasta que lo transportemos a su destino final ¿qué quieres decir? preguntó el prelado hasta cierto punto él solo estaba manteniendo la conversación tratando de encontrar una manera de obtener las respuestas que quería sin despertar la sospecha del ministro pero ahora tenía verdadera curiosidad ¿transportar el anillo a dónde? el ministro ladeó la cabeza parecía genuinamente perplejo y decepcionado de que Tem no lo hubiera adivinado a Sanghelios por supuesto Tembetek respiró larga y lentamente para él la venganza contra media mandíbula siempre había sido el final realmente nunca había considerado qué más podría haber planeado el ministro pero ahora después de unos momentos de reflexión Tem discernía el siguiente paso de Bordani la sombra de intención vas a usar sus reactores para cargar el anillo la lanza de luz era una nave noble y servía bien a su propósito pero nunca fue lo suficientemente fuerte como para superar las defensas de Sanghelios o para dar energía al anillo el ministro acarició la carnosidad que colgaba de su barbilla he estado probando el dispositivo a sólo una fracción de su potencia incluso si tuviéramos que aumentar el pulso en un 20% eso sería más que suficiente para limpiar toda la vida sensible de Sanghelios y sus lunas aniquilaremos el sistema natal de los Sangheili y dejaremos atrás a sus especies por las edades venideras seguramente quien estuviera a bordo de la sombra de intención también perecería en el pulso dijo Tem ¿a quién tenías en mente? mi mejor prelado por supuesto pero tengo la sensación de que no está igual de comprometido como una vez lo estuvo como yo cuando me dijiste que mi familia estaba muerta el ministro embolsó los labios entonces hemos vuelto a eso apenas entonces dos luces rojas brillaron en el visor del prelado su rastreador de movimiento le alertó de un par de contactos hostiles cerca de la instalación una advertencia similar apareció en el brazo del trono del ministro me temo que no tenemos tiempo para preguntas dijo el ministro sólo tengo uno ¿quieres saber la verdad o lo que yo sabía que necesitabas oír? con eso el prelado tuvo su respuesta le dolía el corazón oh yalar perdóname pero todavía necesitaba oírlo ¿por qué me mientes Boruaneem? porque necesitaba tu ira necesitaba tu ceguera para ver esto me quitaste a mi familia preparación golpeó con el puño su trono nunca hubieras tenido una familia si no fuera por mí los arrugados pliegues de piel en el cuello del ministro latían con su desprecio te he escuchado llorando sin cesar esas dos pequeñas muertes pero no tienes ni idea de cuánto valor se perdió mi sagrado promisorio poseía reliquias más valiosas más riquezas foreruner que cualquier otra bóveda del covenant las extremidades del ministro temblaban y su voz era chillona ¿perdiste a tu esposa e hijo? yo perdí todo las palabras del ministro golpearon al prelado con más fuerza que cualquier herida que hubiera recibido en batalla bajo este asalto verbal sus mejoras se habían disparado automáticamente y su cuerpo estaba tenso para defenderse pero ahora la furia galvanizadora que siempre acompañaba a estos preparativos había desaparecido el prelado se sentía a vacío y su voz hueca hice todo lo que me pediste te salvé la vida él dijo no había muchos ansiún que pudieran igualar tus habilidades o tu devoción y ahora tal vez no haya ninguno el ministro ensanchó las mangas de su túnica y colocó suavemente sus brazos sobre su trono pero no somos los únicos que escapamos de la ciudad santa y habrá muchos llenos de rabia o hambre de gloria que con gusto tomarán tu lugar todo el artificio cayó de la voz del ministro sus palabras fueron planas y definitivas ya no te necesito con un movimiento de sus dedos preparación le indicó a los Yanme que abrieran fuego la cámara se llenó con pernos de plasma y fragmentos explosivos todos dirigidos al prelado pero aunque Tembetek estaba en movimiento antes de que estas rondas letales estuvieran en el aire no fue lo primero que llegó al trono del ministro una lanza de energía se arqueó sobre la cabeza del prelado y golpeó el escudo del ministro en el punto muerto el escudo dejó a un lado la lanza pero luego vaciló y se derrumbó inmediatamente después dos estallidos de carabina pasaron por delante del prelado golpeando al ministro entre el hombro derecho y la base del cuello entonces el prelado se topó con un muro de fuego yanme imposible de esquivar sus propios escudos cayeron sintió un perno de plasma hervir en su muslo y una aguja golpeó por debajo de sus costillas y luego explotó su espalda mientras se caía hacia el anillo Tembió al ministro acelerar hacia atrás en su trono y entrar en el ascensor del búnker frenéticamente agarrando su herida mientras sangre roja pálida era bombeaba a través de sus dedos boruan em miró fijamente al prelado por última vez entonces la puerta de bloqueo del ascensor se cerró y el ministro desapareció déjalo gritó ratas mientras la heredera corría hacia el prelado mata a esos yanme media mandíbula le disparó a un drone desde el aire y al caer la heredera se deslizó sobre sus rodillas recogió su pistola de plasma y salió disparando para cuando los dos sangueili llegaron al anillo los restos grasientos de otros siete yanme estaban manchados en el suelo o goteaban por las paredes algunos de los drones se habían retirado al ascensor del búnker donde encontraron una cubierta detrás del marco de la puerta que sobresalía de la pared de la cámara más zumbaban en las partes más altas de la cámara saltando de un lado a otro entre las vigas de soporte intentando encontrar los mejores ángulos para sus disparos agazapado junto a la heredera en la base del anillo ratas miró el contador de municiones en su carabina me quedan diez rondas la heredera inspeccionó su pistola menos de un cuarto de carga coge tu lanza te cubriré mientras la heredera saltaba al aire libre ratas consideró brevemente la reliquia colorón y se presionada contra su espalda fue chocante estar tan cerca de un anillo de halo otra vez y aunque habría sido fácil confundir su pequeña escala con una falta de poder media mandíbula sabía por la conversación que acababa de escuchar entre el ministro y el prelado si fallo y llevan este anillo infernal a bordo de mi nave sanghielios estará perdido ratas se levantó y disparó más allá de la heredera volando los sesos a dos yanme que acababan de asomar la cabeza detrás del marco de la puerta luego apuntó hacia arriba matando al primero de un trío de drones que se precipitaban para atacar los otros dos yanme se dispersaron media mandíbula y la heredera ahora con lanza en mano se agacharon detrás del anillo el ministro de la preparación está más allá de esa puerta ratas dijo mientras disparos furiosos de la docena de yanme restante chisporroteaban encima de su cabeza la heredera echó un vistazo al arco inferior del anillo hay un panel de control en el lado izquierdo del marco ninguno de los dos tenían idea de si sería capaz de manipular los controles de la puerta foreruner indudablemente el ministro había cerrado la puerta por el otro lado pero ambos sanghielis sabían que ahora estaban sentados junto al mismísimo aparato que casi les había limpiado la mente y si el ministro se estaba preparando para desatar otra ola quédate cerca ratas activó su espada de energía no te detengas hasta que lleguemos a la puerta tul juran asintió mientras ella le daba una sacudida a su lanza las puntas del arma crepitaron diamante brillante entonces juntos salieron de detrás del anillo los dos sanghielis se veían borrosos y brillantes mientras giraban sus espadas a su alrededor desviando el fuego de los yanme destruyeron a un grupo de drones que se zambulleron desde arriba y llegaron hasta la puerta del ascensor gravitatorio cuando el anillo se encendió repentinamente detrás de ellos con un profundo casi inaudible zumbido que movía sus caneos dentro de sus cascos una aterradora sensación que los detuvo en sus pasos rtas y tul juran se prepararon el uno contra el otro de espaldas a espalda aumentando el pánico y limitando sus ganas de pelear o de huir ninguno de los dos parecía ideal mientras tanto los yanme estaban tan desconcertados como los dos sangueili todos los drones que quedaban ahora estaban arañando la puerta ignorando el panel de control foreruner y sus glifos pulsantes rtas frunció el seño si no saben cómo abrirlo cómo lo haremos al mismo tiempo qué posibilidades tenían de escapar de este anillo halo media mandíbula podía sentir el cuerpo de la heredera temblar mientras la ola ascendente de la reliquia pulsaba contra su mente y sus propios pensamientos empezaban a resbalar por qué si no iba a imaginarme a alguien cantando pero entonces rtas reconoció la voz y supo que la canción era real durante el tiroteo el prelado se había arrastrado al pozo junto al anillo que conducía a los sistemas de energía de la instalación descansando de espaldas contra la pared baja que rodeaba el pozo el prelado estaba ahora mirando fijamente al lugar en el suelo frente al anillo donde estaban sus prisioneros sangueili mientras el prelado cantaba gentilmente versos y un cartas no entendía lentamente desenganchó su cinturón antigravedad y lo envolvió en un saco de granadas de plasma que había recuperado del cadáver de un yanme cercano cuando este explosivo bulto fue recogido en su regazo el prelado cesó su canto se rió con tristeza y tosió ¿por qué no cantar en un momento como este? luego se levantó hasta la mitad de la pared y miró directamente a media mandíbula la lanza siempre estuvo en mi espalda dijo el prelado sacudiendo el brazo sostuvo su manojo sobre el hueco ojalá lo hubiera sentido antes retaz tenía una vaga idea de lo que quería decir el prelado pero el pulso del anillo era abrumador ahora y estaba perdiendo la capacidad de pensar mucho menos de hablar claramente dio al prelado un gesto de gratitud y agarró a la heredera por el hombro entonces activaron sus propulsores y salieron corriendo del anillo tembetek esperó hasta que media mandíbula y la hembra sangueil y salieran de la cámara de pruebas antes de soltar el cinturón el fardo resonó contra la pared del pozo una vez dos veces y luego continuó su descenso en silencio el prelado se deslizó por la barrera dejando una mancha de sangre en el orificio abierto de su armadura y colocó las piernas arqueadas metió las manos en su regazo sin un arma que sostener se sentían incómodamente vacías cerró los ojos y susurró este camino ¿a dónde llevó? a mí mi amor poco a poco el prelado abrió los ojos yalar estaba ante él su delgada bata amarilla revoloteando en las invisibles olas del anillo nos condujo a nosotros luego hubo un peso en los brazos de tem un caluroso y quisquilloso meneo miró hacia abajo y vio a su hijo ¿qué es? preguntó él ¿niño o niña? su esposa sonrió lo que tú quieras que sea la silueta del anillo vaciló al comenzar su último ciclo de carga el prelado sintió como se le escapaba la cabeza puso sus mejoras en una barricada final por favor solo un poco más de tiempo yalar miró al anillo todo es mentira dijo tem asfixiando un sollozo no nos llevará a ninguna parte su bebé se rió yalar extendió su mano ¿cómo lo sabes con seguridad? apretándole los dientes el prelado se levantó tomó los suaves dedos de yalar en su guante blindado entonces con su esposa en un brazo y su hijo en el otro cogeó así el anillo tem sintió como el suelo temblaba bajo sus pies cuando su cinturón finalmente explotó muy abajo un viento caluroso rugió en su espalda ahora estaba cerca del anillo y sus defensas se estaban desmoronando pero lo extraño era que a medida que todas las sensaciones del mundo real comenzaban a desvanecerse los fantasmas en sus brazos parecían más reales que nunca tengo miedo dijo tem yalar se acercó le besó el cuello y le susurró al oído a la luz para siempre libre en ese momento el prelado recordó la felicidad el amor el contentamiento todas las alegrías que compartían antes y luego no supo nada más la sombra de intención colgaba en alta órbita sobre duragan la mayoría de la tripulación del carguero estaba en el planeta recuperándose de sus heridas o simplemente disfrutando de la hospitalidad de los agradecidos colonos rtas badum sin embargo estaba solo en la cubierta de mando excepto por la imagen parpadeante de otro sangueili en el holotanque alto y orgulloso pero con un cansancio en sus hombros no muy distinto al de media mandíbula este sangueili llevaba una armadura de color gris oscuro y ornamentada que parecía incluso más vieja que su rostro fuerte y serio y entonces la instalación explotó antes de que el anillo tuviera la oportunidad de disparar por segunda vez dijo rtas añadiendo los últimos detalles a lo que había sido un largo y extenso informe escaneamos todos los fragmentos no había nada que recuperar entonces sanguelios está a salvo dijo el inquisidor y todos nosotros estamos en deuda contigo media mandíbula agitó la cabeza no lo hice solo no claro que no dijo el inquisidor los guerreros que estaban contigo en el anillo se están recuperando despacio pero seguro el maestro espadachín era el peor pero hasta él está despierto ahora y de vuelta a su habitual bramido rtas se acercó al tanque de hecho él quería hablar contigo discutir la revocación de ciertos códigos navales específicamente aquellos que prohíben el alistamiento de hembras tripulantes el inquisidor se rió profundamente en su garganta esperaba que tu viaje fuera relajante pero nunca pensé que bulsoran lo encontraría tan relajante entonces se rió una vez más esta heredera es bienvenida en tu tripulación espero conocerla y honrarla cuando te irás de durán 10 días tal vez 20 dijo rtas pero no volveremos a sanghelios media mandíbula apretó el panel de control en la barandilla alrededor del horotanque y transmitió un informe anotado sobre la base de datos de navegación de la lanza de luz desde entonces sus oficiales habían completado un estudio más completo y habían descubierto evidencia de una reunión de embarcaciones sansium después de la caída de gran caridad había sido una flotilla considerable suficiente para transportar miles de sansium aunque los detalles eran fragmentarios en el mejor de los casos había firmas deslí espaciales que seguir trayectorias que rastrear el comienzo de una larga cacería para alguien con el espíritu de emprenderla gran caridad dijo el inquisidor cuando terminó de leer el informe así que preparación no fue la única serpiente que salió del nido habrá otros como él dijo rtas escondiéndose maquinando alguien tendrá que detenerlos el inquisidor apretó sus manos detrás de su espalda pero no tienes que ser tú rtas badum muchos maestros de naves han renunciado a sus órdenes han regresado aquí para cultivar la tierra o pescar los mares sanghelios necesita líderes sabios ahora más que nunca nunca te ordenaría que dejaras la sombra de intención pero entérate que si lo haces nadie dudará de tu valentía o compromiso rtas agarró la barandilla del holotanque a través de ella pudo sentir el lejano retumbar de los reactores del carguero el ritmo familiar de su nave sería difícil dejarla pero terminar con la guerra por completo descansar y dejar que otra persona siga luchando la oferta del inquisidor fue tentadora y media mandíbula casi la aceptó pero luego estaba el asunto del acto desinteresado final del prelado habrá algunos ansiún que merecen la medida completa de nuestra furia dijo rtas al fin y otros que no me gustaría tener la oportunidad de tratar de separar unos de los otros si puedo y así lo harás dijo el inquisidor no puedo pensar en nadie más calificado para una misión tan vital se detuvo claramente renuente a cortar la transmisión espero informes regulares y entonces finalmente hasta que nos volvamos a ver en la eterna luz de urs media mandíbula terminó el tradicional adiós y el holotan que quedó en blanco mientras estaba allí en el blindado corazón de la sombra de intención rtas badum pensó quizás al final esto es lo mejor que cualquier guerrero podía esperar una oportunidad de reconciliarte con tu enemigo o en su defecto de caer en la búsqueda de la paz este pensamiento energizó a rtas y por primera vez en mucho tiempo no temió las próximas batallas porque aunque no estaba seguro de a dónde lo llevaría este nuevo viaje o a qué peligros podría enfrentarse en el camino rtas pudo ver más de un final y eso le dio la voluntad de empezar y eso le dio y eso le dio